Bienvenidos al episodio número 172 del Cerro de la Bestia, este podcast fundamentalista Nintendero. ¿No? Era eso, ¿no? Ya me olvidé. No grabamos una semana y ya me olvidé lo que hacíamos. Es muy difícil. A veces se confunde con otra empresa que arranca con M el nombre, pero... Y están muy cerca, la M y la N están ahí nomás. Están al lado. Están al lado. Y también en nuestros corazones y en nuestros intereses económicos, ¿no? Escuchame una cosita. En nuestros bolsillos. Pero si hay dos letras que están bastante, ¿viste? Como diferenciadas, separadas una de la otra. En el abecedario es la M y la W. Y Afro, vos pasaste por ese momento, ¿no? Pasaste como una especie de aventura en el loco mundo del abecedario. Porque pasaste del Mario a las waifus. De Mario a waifus, sí, sí. Porque, bueno, no. Terminé mi aventura con el Super Mario 3D All-Stars. Logré terminar... Ya había terminado el Mario Sunshine. No sé si habíamos hablado acá, creo que no. Y terminé el Mario 64. Que eran como mis dos objetivos. El Galaxy lo voy a jugar, pero como yo ya lo jugué... No te apuro. No, lo voy a jugar en algún momento, tranqui. Pero yo como que tenía como objetivos sí terminar esos dos, jugarlos tipo en serio. Sí. ¿Con cuál la pasaste mejor? Y bueno, la verdad es que... Ya está. ¿No? ¿Cuál es mejor juego? Me gusta. Uli ahí yendo a... Dale, a los bifes. Vamos a los bifes. ¿Con qué la pasaste mejor? No, no. Con el 64. ¿Sí? Ok. Está bien. La pasaste mejor, sí, sí. Uli no te cree. Uli no te cree. Yo tengo como muchísima novedad encima de Sunshine y lindos gráficos que digo, por más que reconozca que pueda ser un juego inferior, hoy la novedad, los gráficos y todo eso me tiran arriba de... Todavía no me asomeo al 64. Lo que pasa es que, haciendo una mini review de cada uno, digo, lo que tiene Sunshine es que tiene cosas muy buenas, pero las cosas malas es como que son fuertes, boludo. Toda onda la cámara de Sunshine y los controles. Uf, tremendo. No, no, los controles de Sunshine. Ese es un juego que se nota que no... que le faltaba un golpe de horno. Pero tiene errores y tiene cosas que decís esto, no es Nintendo. Yo no sé si es esa la apreciación, que es un golpe de horno, sino yo diría que es como más... como una especie de error en la búsqueda de la innovación. ¿Entendés? No, porque, bueno, estamos tratando de hacer algo distinto y en esa búsqueda a veces te mandas un moco. No, porque ponele, o sea, yo te entiendo que haya salido mal eso con los controles del flot, ponele. Pero los problemas son el... o sea, tienen algunas cosas y no digo que son geniales, pero el problema está en cómo se controla Mario solo, tipo, y principalmente en los niveles en los que te sacan el flot. Claro. Y vos hiciste por qué no se controla igual a cómo se controlaba Mario 64. Yo tengo muchos problemas con la cámara del 64 igual también. No es buena cámara. Las concesiones que yo hago es porque es un juego de esa época también. Pero no, no, obvio, sí, sí, sí. Me pasó lo mismo con el Sunshine, un poquito que decís, bueno, es muy divertido esta cosa de sandbox que yo disfruté tanto en el Odyssey, que está acá también. Y entiendo que la cámara no es lo mejor, que los controles no son los mejores, pero me imagino que era un momento de la época, era un momento donde realmente es como estaban tratando de terminar de definir cómo hacer un Mario en 3D, pero espectacular, totalmente pulido. Yo creo que sé de haber logrado eso en Galaxy. Sí, pero igual para mí. Para el 64 yo no pude. A mí no, yo no pude. La cámara me mató, me mató la existencia. Para mí igual la cámara de Sunshine es peor que la de 64. Uy. Porque la de 64 te tenés que acostumbrar. O sea, tiene una lógica distinta, eso es lo que tiene, la cámara de 64. Claro. Sí, son totalmente distintas. Uno arranca y dice, ah, esto es como un juego moderno y no. No, o sea, pero una vez te acostumbras, la mayor parte del tiempo funciona bien. No me puedo acostumbrar nunca. Nunca me puedo acostumbrar. En cambio, en Sunshine funciona mal. Y pasan cosas donde vos tenés que pasar de una plataforma a otra y tenés, no sé, un árbol que te está tapando y no ves. O la cámara se mete adentro de una pared y esa pared no te deja ver lo que hay adelante o se traba entre dos cosas. A mí se me trabó bastante, pero no tuve tantos problemas, Coco, como con los tropezoncitos de Mario. Eso es lo que me destruyó. Eso es lo peor. La cámara, bueno, no está tan pulida, se choca un poco, pero no me pareció mala. Como no lo destacaría nunca si no hablamos de eso, donde digo, che, no es buena cámara. Pero lo que me costaron algunos saltos y algunos niveles está fuera de... No tiene sentido con el desafío original, me parece. No, porque vos a veces ves, decís, che, tengo que saltar de una caja a otra que te hay nomás. Es una boludez, claro. Y saltás y resulta que Mario no salta donde vos querés que salte. O sea, es como que... Y es muy difícil de explicar porque tenés que jugarlo para entenderlo. Yo creo que el problema reside como en la conjunción de las dos cosas, de los controles, el tipo de salto que tiene Mario en este juego, que es distinto, y también la cámara. Digo, es como... Sí, sí. Lo que lleva a ese momento de incomodidad, porque la apuesta es que vos te tenés que sentir cómodo controlando en todos los Marios. Claro. Y en este te sentís incómodo. Sí. Y no te incomodas nunca. A mí me pasa lo mismo en el 64. Yo me siento re incómodo jugando ese juego. Claro. Re incómodo. Claro. Y me siento un poco preciso. Tiene un montón de secciones el Sunshine donde tenés cosas que te matan de un golpe, cosas que te hacen perder y te sacan afuera del nivel de una, situaciones que no están pensadas se notan. O sea, es como... Ponele, hay un nivel que estás arriba de una especie de calamares, pero como si fuera una moto de agua. Ah, sí. Y cuando vos tenés que agarrar unas monedas... O sea, vos primero tenés una carrera de eso y después otra de las estrellas es agarrar las ocho monedas rojas que están en el agua y las agarrás con eso. Y cuando vos volvés, el sol, o sea, que serían como las estrellas de este juego, aparece en el muelle. Pero si vos vas con el calamar y saltás tipo arriba del muelle con el calamar solo y tocas el sol, no lo agarrás, sino que Mario sigue como de largo y te clavas contra la playa de arena y perdés. Y perdés, te es que vuelve a hacer todo el nivel de vuelta. Lo que tenés que hacer es como dejar el calamar en un lugar exacto que es donde Mario como que se frena, se baja de ahí al muelle y recién ahí podés agarrar el sol. Y es como... Tiene cositas así en todo el juego, desde que empieza hasta que termina. Es como incomodidad constante. No estás nunca cómodo con la cámara, con los controles, con la precisión. A mí me pasó eso en los dos. Lo que me pasó es que hay como una búsqueda un poquito más moderna en Sunshine, no sé si más moderna, sino como que es más arraigado a lo que estamos acostumbrados ahora, que no me pasó con 64. 64 me pareció una reliquia a nivel como controles, como cámara y me costó muchísimo. De entrada a mí me da la sensación de que tenés que hacer un esfuerzo más grande. Más allá de después que pase, pero para empezar a jugar... Yo me imagino que es eso. Me imagino que una vez que estás totalmente acostumbrado a eso, cosa que a mí no me pasó, no me pude acostumbrar, el juego 64 es mucho más preciso, es mucho más justo, está más pulido. Lo es sin dudas. Después lo último que me pasó con Sunshine es que me pareció muy corto. Sunshine tiene... O sea, y no en cantidad de horas, porque creo que duran lo mismo, más o menos, los dos juegos. Alredo de 15 a 20 horas por el que duran. Pero vos llegás al final... O sea, Sunshine tiene 7 mundos nomás, que es un poco menos de la mitad de los que tiene 64. 64 tenés 15 mundos. Y todos los mundos de Sunshine son medio parecidos, no son tan distintos entre sí. Y cuando llegás a la final, la final es re anticlimática. Es como... Estás ahí, llegás ahí, vas a ese nivel final que no es tan largo. Es muy difícil, pero no es tan largo. Y está Bowser, lo matás y es como... ¿Terminó este juego ya? ¿Ya estoy en la final? Es como... No... No sentís una épica o una odisea como sentís en prácticamente todos los otros Marios. Desde el 64 hasta el Galaxy. Y bueno, ni hablar del Odyssey, ¿no? En todo su último nivel. O en sus últimos tramos. Es como que acá venís re bien y de repente ¡pum! Terminó. Como... Eso me pasó. Y después con el 64, para mí... El truco con el 64 es que la... Es con la cámara... Es que no tenés que entenderla como una cámara moderna. A diferencia de Sunshine. O sea, es una cámara en la que vos la tenés que tocar lo menos posible. No tenés que estar girando todo el tiempo intentando girar la cámara y moverla como si fuera... O sea, aceptar la propuesta que te hace Lakitu. Sí. A lo sumo, apretás hacia abajo con el stick derecho que es como para que la cámara te enfoque como desde un ángulo más de arriba. Que ese para mí es la forma más cómoda de jugar. Siempre Mario medio... Medio Metal Gear 1. Sí, medio Metal Gear 1. Una cosa medio así. Que ahí te permite calcular mejor la profundidad y todo de las cosas. Y salís andando. Y Mario 64 es una genialidad. Es como el diseño de niveles que tiene ese juego. Es una locura. Todos los niveles son todos re distintos. Hacés cosas muy zarpadas en cada nivel. Y tiene esa cosa de todo el tiempo que vos decís... Lo estás jugando y decís... Che, esto yo ya lo vi en un montón de otros juegos. Claro. Y vos sabés que viene de acá. Onda... Es como el juego que inventó todo. Básicamente. Y es muy zarpado. Sí. Como punto negativo. Hay dos cosas que... Hay una cosa que te cuesta mucho acostumbrarte. Y de hecho, para mí me caga la vida hasta incluso hasta el final del juego. Que es... Vos si querés girar a Mario. No hace como en los Marios modernos. O con cualquier juego moderno. Que si vos estás mirando hacia la izquierda. Y apretas... Moves el stick a la derecha. O sea... Mario no se teletransporta hacia la derecha. Y empieza a caminar en esa dirección. Sino que hace como un girito. Tipo, tenés toda la animación del giro. Y esa animación del giro. Cuando Mario lo hace. Es como que da unos pasitos hacia adelante para girar. Y eso a veces. Cuando estás en plataformas muy jugadas de tiempo. Digo, de espacio. Puedes tener una situación donde vos quieras girar y en realidad te caes. Eso puede llegar a pasar. Tenés que contemplar siempre el giro. ¿Y cómo haces con eso? Si estás frente a un precipicio y tenés que ir para atrás. Te acostumbras. Ok. Te acostumbras. Lo tenés en cuenta cuando te acercas al precipicio. Eso. Y que los últimos dos, tres mundos son re jodidos. Pero mal. En el mundo del espejo. La pasé como el orto. El espejo no. El reloj. Hay un mundo que estás adentro de un reloj. La pasé como el orto. Todo ese mundo. Porque estás lleno de plataformas o de obstáculos que te hacen perder de una. Onda. Es como que en ese nivel vos tenés que estar subiendo hacia el reloj o hacia arriba. Y el nivel no tiene suelo. Y las plataformas están todas flotando. Son como los engranajes del reloj o los tubos. Viste cosas así. Y si vos te caes. Te caes hacia el fondo del nivel y perdés. Y es muy, muy, muy doloroso. Ese nivel. La pasé muy mal. Y además hay unos enemigos que te escupen fuego. Que cuando el fuego te pega en el menos de 64. Mario empieza a correr. Y por el tiempo. Ay, 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 ay. Y largando fuego del culo. Claro. Y prefiero morir. Y no lo puedes controlar. Y si te pega un fuego en este nivel. Perdiste. Porque te vas a caer. No hay chance que no te caigas. Entonces. Bueno. Eso. ¿Qué nivel de completitud les diste? 79 estrellas. Creo. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, cada nivel. Cada mundo tiene 8 estrellas. 7. Creo que son 8. Si no son 8, son 7. Pero son 7. Son como objetivos. Viste. Claro. Posta del nivel. Y una. Te la dan extra. Si agarrás las 100 monedas en el nivel. Monedas comunes de oro. Y después tenés como niveles secretos. O estrellas secretas. En el castillo. Y en otros lugares. Y todo eso no lo. Hice algunas. Pero no todas. Pero hiciste todas las de objetivo. Entonces. Casi todas. Casi todas. Casi todas. Un par no las hice. Hice muy pocas. En un nivel. Que no sabía cómo seguir avanzando. Claro. Porque era como. Yo no sé qué tengo que hacer acá. O sea. No. No sé cómo llegar a un lugar. O sea. No. Y me dio paja. Y dije. Bueno. Ya fue. Sigo con los otros niveles. Y. Otro nivel. Que era todo el nivel abajo del agua. Y era una paja. Como se controlaba. Y era como. Que me dio mucha paja. Y dije. Claro. Ahí hice tipo. Dos. Tres estrellas. Y ya está. Porque yo en Sunshine. Estoy ajustando a. La estoy pasando bien. Estoy. No sé qué. Problemas. Todo. No sé qué. Pero voy ajustando a. Che. Me parece que voy a hacer lo mínimo indispensable. Para terminar este juego. Igual. En Sunshine. Tenés que hacer. Todas las estrellas. De todos los niveles. No. Para poder llegar a la final. No. No me di. No es como el 64. En el 64. Vos tenés que. Tener 70 estrellas. Para poder. Abrir la puerta final. Del nivel final. Porque acá hay como. A veces haces tres. Y ya te abre el nivel que sigue. A veces. Tienes que hacer cuatro. A veces. Pero para desbloquear la final. En Sunshine. Vos tenés que. Haber pasado. Todas las estrellas. De. De atrapar. Al Mario de agua. En. En todos los niveles. Viste que siempre hay una estrella. Hay una estrella. Que es la última. Que es la última. La última. O la anteúltima. De cada nivel. Siempre es atrapar al Mario de agua. Tenés que hacer esa. En todos los niveles. En los siete niveles. Qué paja. Y recién ahí. Tipo. Se te desbloquea al final. Está bien. Así que bueno. Eso es mi. Mi travesía por el 64. Me parece mucho mejor. El juego del 64. Que. Que el Sunshine. Aún hoy. Y. Hay que acostumbrarse. Tiene sus cosas. Es un juego viejo. Pero. En cuanto te acostumbras. Y lo aprecias. Por lo que es. En su momento. Te das cuenta que es. Que está mucho mejor. Pensado. Y diseñado. Y armado. Que. Que el Sunshine. Lamentablemente. Y bueno. Después. Yendo a las waifus. Estuve. Estuve jugando fuerte. Engine Impact. Fuerte. Todo. Fuerte. No tan fuerte. Tengo un grupo de amigos. Que están jugando. Fuerte. En mayúscula. Con un blog mayús. Activado. Sí. 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 Con. Nivel ridículo. Pero no. Yo no. Yo juego tranqui. Bien. Fuerte para. Como juego yo. Está bien. Y nada. Ya estoy casi a punto. De terminar. El contenido. De la historia. Que salió hasta ahora. Hay más o menos un punto. Que vos decís. Che. Llego acá y termino. Un poco. Que es. En el acto 1. O acto 2. No. Acto 1. El capítulo 2 creo. El capítulo 2 o capítulo 3. Ah. El acto 1. Bueno. Me imagino. Es largo igual. ¿Cuántas horas? ¿Tenés un estimado de horas? No te cuenta las horas del juego. Pero yo calculo que. Voy como unas 40 horas fácil. Ok. Es bastante. Un poco menos por ahí. Entre 30 y 40 horas. Y no. El juego está buenísimo. Mejora muchísimo. Conforme lo vas jugando. Sobre todo. Cuando llegas a la segunda área. Del juego. Que es Liyue. Liyue es como que. Es toda esta zona. Que está inspirada en China. Y es espectacular. Desde el. Toda la. El escenario. El lugar. Cómo se ven. Tipo. Tiene todas estas montañas. Viste. Bien puntiagudas. De piedra. Muy de. Donde entrena Ryu. En los caballeros. Shiryu. En los caballeros del Zodíaco. Viste. Muy ese estilo de China antigua. Es hermoso. Tiene incluso. Cuando. Toda una zona. Una zona gigante. Donde. Todas las montañas. Y como toda. Gran parte del escenario. Está como arriba de las nubes. Entonces. Cuando vas arriba de las. Como que ves todo el mar de nubes abajo. Pero vas bajando. Y podés atravesar esas nubes. Y abajo está todo el. Terreno normal. Tipo. No es que es solo. Una textura de nubes y nada más. Claro. Y no podés llegar. Y es fantástico. Y sobre todo también. La arquitectura de la ciudad. Los personajes. Es como todo. La música. Pues cambia toda la música. Y empezás a tener música como muy. Con instrumentos tradicionales chinos. Y es como que. Acá es cuando el juego cobra. Como su propia personalidad. Desde lo estético. Desde la presentación. Sí. O sea. Monsat. Que es la primera zona. Es como. Genérico. Medieval. Anime. Con un poquito. Con un Breath of the Wild. Me imagino más. Sí. Más asentado. Más asentado que ahora. Que donde estás ahora. Sí. Cuando llegas a la segunda zona. Ya ves visualmente. Mucho más distinta. Más linda. Más grande. Claro. Más variedad de enemigos. Todo. Y cuando empezás a desbloquear también. Más personajes. Y empezás a armar tu party. Empezás a entender cómo funcionan los sistemas de juego. Y empezás a combinar. A tus personajes de tu party. Y empezás a entender cómo funciona el sistema de combos. Claro. Ahí es como que. El sistema de pelea. Te das cuenta que es buenísimo. Y empezás a hacer cosas muy zarpadas. Porque. Los cuatro personajes que te dan de entrada en el juego. Son. O sea. Son útiles y están buenos. Pero. Son todos de ataque muy directo. Son todos personajes que hacen cosas muy directas. Vos después lo que vas desbloqueando. Son personajes que funcionan más como support. Claro. O como. En momentos determinados. ¿Cómo funciona un proceso de soporte en este juego? Donde. Lo que hacen es tirar auras. O hacer efectos que se mantienen en el escenario. Claro. Entonces. Por ejemplo. Yo tengo. En mi party que tengo ahora. Tengo una pica que se llama Fiskel. Que es una maga. Que su especial tira un cuervo de electricidad. Que el cuervo se queda tirando rayos. Cuando los sumonías. Entonces. Yo. Mi combo de cabecera es. Entro en la pelea con Fiskel. Tiro el cuervo. Cambio a Bárbara. Que es una maga. Que es una maga healer. De agua. Empiezo a tirar. Pa. 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 Con agua. Con el aura de curar. Que te cura mientras atacas. O sea. Por el daño que haces te va curando. Entonces haces más daño. Porque se combina con la electricidad. Y cuando veo que el cuervo se está por ir. Cambio. A Chongyun. Que es un pibe que tiene a Claymore. Y tiene ataques de hielo. Y empiezo a tirar ataques de hielo con él. Que congelan a los enemigos. Que tenían. El efecto de hidro. Que le había tirado antes Bárbara. Entonces. Nada. Después empezás a combiar con cosas así. Y ese es el truco. Esa es la parte linda. Sí. Es el pameo. Claro. Y que además. Te dan. Habilidades y efectos. Las armas que tenés equipadas. Y los objetos. Porque por ejemplo. No sé. Con Chongyun. Tengo equipada una espada. Que me da más 20% de ataque. Si el enemigo tiene estado. Hidro o electro. Son justo los dos que yo le tiro antes. Claro. De cambiar a él. Entonces bueno. Es como que vos después empezás a. A combiar y a combinar. Todo así. Entonces si te gusta. Toda esta parte de los RPGs. Me gusta. De customizar. Y armar tu party. Claro. Sí. De hacer builds. Me gusta. Sí, sí. Me gusta. Me está dando ganas de jugar Warframe también. Pero me gusta. Sí. Y llegué. Ah. Ya estoy. En rango de aventura 27. Bien. Nivel 27. Donde empieza como una de las partes feas del juego. O mala. Es como el punto negativo. El juego está como en esta. Parte. Porque. Cuando vos llegas a nivel 26. Viste que yo les había contado. Que las misiones de la historia. Están bloqueadas como por niveles. Claro. Pero siempre. Tenías como antes. Como muchas cosas para hacer. En el medio. De otras misiones secundarias. Y. Etcétera. Ahora cuando yo llegas a nivel 26. Te dice. Bueno. La siguiente misión de la historia. Está en nivel 29. Tenés que. Levelar esos tres niveles. Y. Ya no tenés tantas psychos para hacer. Porque ya las hiciste. O tenés psychos que son. Muy de. Record. Que no son esos psychos que te marcan en el mapa. Onda. Anda y haces esto. Si no. No sé. Hay cuatro ruinas que tienen. Unos círculos en el suelo que hay que encontrar. Pero no te los marca. Entonces anda a encontrarlos. Es como. O buscas una guía. O lo descubrís mientras vas explorando el mundo. Y. Lo que pasa en ese momento. Es que ahí es cuando vos empezás a interactuar. Con todo lo que es el contenido del endgame del juego. Que son. Los dungeons. Y los bosses. Los bosses están buenísimos. Son unos bosses gigantes que están en el mapa. Y te quedan marcados en el punto del mapa. Muy a lo Monster Hunter. Todos están re buenos. Tienen como patrones de ataques recopados. Son peleas difíciles. Muy diferentes entre sí. Te dan loot muy copado. Y los dungeons también están. Hay un montón. Están todos. Están buenos. Hay como dungeons de varios tipos. Algunos son niveles que hay que recorrer. Otros son desafíos. Otros son. Contrarrelojes. Como que. Bastante variada. La experiencia de cada uno. El tema es que vos cuando terminás. Ya sea un boss. O un dungeon. Para obtener el loot. Y la experiencia. De esa pelea. Tenés que gastar un recurso. Que se llama resina. Y la resina se recupera con el tiempo. Ponele que tarda un día. En llenarse. Ah, pa. Claro. Ya sé lo que pasa. Y vos tenés. El paywall. Lista. El paywall. Claro. Es un paywall. Claro. Vos tenés. Vos tenés 120 de resina. Y. Ahora lo van a aumentar a 160. Sigue siendo poco. Y ponele que. Lootear un boss. Te sale 40. Una cosa así. Entonces. Lo que empieza a pasar en estos niveles. Es que. Es que ni siquiera es un. Es como raro. Porque ni siquiera es como paywall. No está tan bien pensado tampoco. Porque vos lo que te va pasando. Es que llegás a un momento. En donde el juego se vuelve medio Animal Crossing. Le decía un amigo. En el que. Como que ya no podés jugar tanto. Como querés. Es como que entras. Claro. Tipo. Hacés las quests del día. Porque tenés misiones diarias. Que son las que más experiencia te dan. Que es la que siempre te conviene hacer. Hacés las quests del día. Hacés los bosses o los dungeons que podés. Puede que haces todo eso en una hora. Hora y media. Y después. Si te quedás explorando. Haciendo. O sea. Buscando cofres. Haciendo otras cosas. No es tanta la experiencia que vas a ganar. O sea. Y. Y bueno. Eso. Eso es como la parte pajas. Igual. Lo están trabajando. Y ya dijeron. Ahora se viene el parche el 11 de noviembre. El update. Que va a tener más contenido. Y como varias cosas nuevas. Y cambios y ajustes. Esto es una de las cosas que más se está quejando la gente. Así que posiblemente lo terminen de cambiar. Y nada. O sea. Yo creo que esto se sucede muy fácil. Digo. Ponerle. Metiendo más misiones secundarias. Y más contenido. Se puede balancear. Y solucionar. Me imagino que. Con lo que elaboraron hasta ahora. No creo que la caguen. Pero. Empieza como una tendencia. De para qué lado. O sea. Por razones como esta. Dejamos de jugar un montón de juegos gratis. Otras veces. Claro. Yo creo que. Me vienen flashes del Need for Speed. No sé cuánto. De celulares. Que era. Che. La estoy pasando bien. Che. Fácil. Pero va. Che. Me están estafando. Che. Chao. No. No estoy para esto. En un momento hubo como. Claro. Che. Se me acababa la nafta. Creo que puedo. Pero no puedo. Y en un momento era. Y tuve que hacer la cuenta. Y dije. Che. Si juego. Toda la semana. Todos los días. Hago las tres carreras que puedo hacer. Porque más no me dejan. Y las tarjetitas. Me salen bien. Igual no llego a la recompensa del evento de esta semana. Y dije. Claro. Parece que sí. Pero no. Ah. Y ese momento me defraudó para siempre. Y dejé ese juego. Y la estaba pasando bien. Sí. Entonces. Yo por lo que. Por cómo viene el juego antes. Y por lo que. O sea. Lo que tienen estos devs. De MiHoYo. Que es la empresa que hizo este juego. Se viene manejando muy bien. Claro. O sea. Con la comunicación. Con la comunidad. Son muy. ¿Cómo se llaman los de Warframe? Digital Stream. Digital Stream. Claro. Sí. Tienen como una relación. La situación muy digital stream. ¿Viste? Es como que los chabones. La gente los quiere. Son reabiertos. La gente los quiere. La gente ya los quería de antes. O sea. Es como que. Claro. Tampoco es su primer juego. No, no. Y tienen como una fan base de fans. Como bastante grande. Ok. En estos juegos. Sí. Es como su juego más grande. Pero con diferencia. Y. Está bien. Sí. Porque también todo el lanzamiento. Sí. Y no tienen. Sí. No tienen fama de ser chantas. O sea. De ser chorros. Está bien. Entonces. Yo lo que creo. Es que esto es como un balance. Esto lo van a balancear. O lo van a ajustar. De alguna manera. Digo. Es como. Me suena más. A algo que salió mal. A que. A una cosa. 100% a propósito. Y mala leche. Como. A lo Need for Speed. De EA. Claro. Más una movida de EA. Sí. Y no la veo tanto. Estos chabones. Sobre todo con lo que venía haciendo el juego antes. Y con lo que yo creo. Que es como su atractivo. Más copado. Que es. Che. Te ofrezco algo re bueno. Que está buenísimo. Para que vos quieras pagar. Claro. Y. ¿Puiste probar el multiplayer en algún momento. Con tus amigos que están como locos? No. Recién ahora en algún momento dijimos para probarlo. Porque yo ahora que yo ya estoy en la etapa. Yo antes venía como muy en la historia. Y haciendo como esas cosas. Ahora que yo estoy llegando al endgame. Y ya empiezo a hacer. Porque estas actividades que dije. Son. Los bosses. Y los dungeons. Son como las que. Las que están pensadas para hacerlas en el cooperativo. Eso me imaginé. Sí. Y ahora que ya estoy en esta movida. Por ahí sí. Empiezo a. Está bien. Todavía no lo probaste. No. Todavía no lo probé. Bien. Así que bueno. Igual. Me da ganas. Sé que mi hermano está jugando mucho. Como que se enganchó. Pasó el impulso inicial. Yo junté fuerzas. Y jugué las primeras dos horas. Ponele. Entonces. Bien. Sé que cuando lo agarre. Todavía me tienen que explicar cosas. Pero ya estoy como. Un poco más encaminado. No me gustó. No pude juntar fuerzas para volver a intentarlo. Lo necesito que esté en Switch. Me está pasando eso. Y en Switch va a ser un golazo. Ahí resolvemos. Ahí probablemente entre de cabeza del todo. Sí. En Switch va a ser un golazo este juego. No. Yo lo sigo recomendando un montón. La estoy pasando re bien. Me gusta. Es muy divertido. Y la historia me gusta mucho también. O sea. Sigue siendo simple. O sea. Nunca es nada muy complejo. Pero cuando llegas a Liyue. La historia es como que empieza a tomar otro. O sea. Hablando ya de la ambientación. Y todas estas cosas chinas. ¿No? Que decía. La historia también tiene. La historia toma mucho de un género de fantasía chino que se llama Xi'an-Yá. El Xi'an-Yá es como. Es un género de fantasía chino que habla mucho de el mundo de los espíritus. De todo lo espiritual. De los dioses. De la búsqueda de la inmortalidad. Como todo el contacto entre el mundo de los espíritus y el mundo de los dioses con el mundo humano. Como el Journey to the West. El famoso Journey to the West. Tiene todas esas cositas. Sí. Y como. ¿Vos viste Corra, Juan? Vi todo Corra, oigo. Soy fan. El capítulo de. Todos los dos capítulos del Avatar One. Sí. Del primer Avatar. Bueno. Eso es como. La. La. La referencia más grande que les puedo hacer a. A gente que más probablemente hayan tenido contacto con. Es 100% Xi'an-Yá. Eso. Es como viste todos los espíritus que son animales que hablan. Todo ese tipo. Y todo con muy colorido. Toda esa onda. Entonces. Nada. Tiene como todo un sabor y un. Un tono que. Que está bueno. Que es distinto a lo que. A lo que se juega normalmente. Así que bueno. Banco fuerte. Y ojalá sigan con este camino de ser cada vez más chino. Así se diferencia más de. Para mí van a ir explorando. Se va a venir como algo más. Algo más. Imaginate esto. Próxima región precolombina. Es que la siguiente región. Creo que está confirmado. Que es una facción. Que se llaman. A ver. Ya están en el juego. Aparecen y todo. O sea. Va a haber una japonesa. Seguro. Acordate. Va a haber una que es directamente Japón. Que son. Para unos chabones. Que son como rusos. Pero Rusia. Tipo. De la época de los Ares. Viste. Sí. Rusa. Que es una facción. Anastasia. Todas esas. Sí. Que ya aparecen estos. Aparecen varios personajes. En el juego. Más de raya. De ahí. Y creo que esa está confirmada. Que es la siguiente. Zona. Que va a ser tipo. Zona de nieve. Claramente. El sistema de zonas. Me parece que está bueno. Para manejar todo lo que va a ser updates. Sí. Porque aún cuando te aburriste. Te aparece una zona nueva. Y yo me asomo. Te vas a decir. No. Aparte. Lillo es gigante. Boludo. Es muy grande. O sea. Pero tampoco es una lógica. Muy. 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 Alejada de lo que realmente pasa en todos los MMOs. Si jugaste una vez un MMO. Digo. Todos tienen esos crecimientos de mapas exponenciales. Donde. Van liberando nuevas zonas. Con cada update. Con cada. Nueva expansión. Nueva extensión. Como gran jugador Lineage 2. Que fui durante un momento de mi vida. Y obviamente son. Es de NS Soft. Que son coreanos. Así que tiene la misma. Lógica de negocio. De ir liberando zonas del mapa. Así que. Ahí es donde caen. Nuevas. Nuevas zonas. Que es lo que trae la pil de la gente. Pero al mismo tiempo te traen. No sé. Nuevos setups de armas. Armaduras. Giladas. Personajes. Viste. Como. Moistoria. Monstruos. Mobs. Todo. Eso está re estudiado. Eso funciona así. Viste. Entonces es como. Va a ser de la misma manera. Lo que pasa es que. Yo creo que nunca. En mi carrera. Como jugador de MMOs. Profesional. Vi un juego. Con el nivel de escala. A nivel sistema. Como este. Claro. Eso es lo que me flashea a mí. De este juego. Sí. Porque lo que. Lo que. Lo que tenían. Esos juegos. Que eran de escala enorme. Eran. Una. Lógica de gameplay. Muy. Empaquetada. Y producida. ¿No? Todos son más o menos parecidos. Guild Wars. Y las zonas bastante vacías. Ponele. Ponele que. Ponele que no. Ponele que no. Porque justamente. Lo que tenían esos juegos. Más allá de. Las zonas llenas de. De mobs. Y dungeons. Y cosas por el estilo. Eran la. La posibilidad de adaptarse. Y ser totalmente distintos. Una de las otras. Que eso es como realmente. Un valor. Artístico. Y de producción enorme. Y es como mantienen. Realmente al público. Si vos jugaste. Guild Wars. O lineage. A todo. Tenés como 3. 4 pueblos. Que son iguales. Pero es parte del mismo. El mismo reino. Y después tenés zonas. Que son totalmente distintas. Unas a las otras. Y ese es un poco. Lo interesante de este juego. Es la mecánica de gameplay. Y que funcione. Con esta lógica de. MMO. Expandible. Porque. Digo. Este tipo de juegos. Nosotros estamos acostumbrados. A verlos en productos cerrados. ¿No? Hipercuidados. Hipercurados. Y no con. Con un pensamiento. De que esto tiene que ser escalable. En poco tiempo. Eso es lo que me flashea. Olvídate de poder subir una montaña. Como subís en este juego. En ese tipo de juegos. Estás totalmente fuera de. De registro. Porque no podés. Este. Controlarlo. Estás fuera de lo que. Las posibilidades. Eso es lo que me llama la atención. Esta dinámica de gameplay. Tan. Tan de exploración. Libre. Y también con tantos sistemas. Que se interrelacionan. Que para los. Otro tipo de juegos. Es. Es otra cosa. Es mucho más cerrado. Basate. En. En sistemas de macros. Para hacer las acciones. Acá no. Acá tenés dash. Acá tenés. Este. Combos. Acá tenés. Como muy distinto. Sí. Eh. Me copa eso. A mí me recopa. Eh. Lástima. Que sea tan anime. Brutalmente. Waifu. Sí. Te juro. Te juro. Porque en los papeles. Este juego me encantaría. Pero es como toda la parte. Este. Comprar. Comprar la waifu. Me. Me. Me choca. Porque ni siquiera ya es como un tema de diseños. Veo los diseños que empiezan a aparecer más adelante. Y que están buenísimos. Según el diseño de personajes. Pero toda la parte de comprar tu waifu. No puedo. No puedo. Comprar tu waifu. Sí. Sí. También el contenido está bueno. Tipo. Las quest. Las equas están muy buenas. La historia. El lore del mundo. Sin ser nada. Increíble. Siempre. Digo. Está todo. Está todo bueno. Y es todo interesante. Y divertido. Lo que va pasando. Sí. Sí. Este. Lo que había jugado. Creo que las. La semana pasada. Creo que fue. O la anterior. Ya ni me acuerdo. Es que me sigo. Me sigo pareciendo totalmente abrumador. Fui avanzando bastante. Y cada vez que voy avanzando. Van apareciendo. Giladas nuevas. Digo bueno. No sé. Me entrego. Y trato de no entenderlo. Pero me. También es algo que me parte. Al medio como. Estar jugando y no entender. Pero bueno. Tenés que soltar esa parte del entendimiento. Claro. Yo creo que Uli. Uli. Vos lo tuviste que hacer todo ese proceso con. Con Warframe. Tuve que amigarme con la idea de que. Mirá. Sos muy chiquito en este mundo. Este mundo es muy complejo. Soltá. Disfrutá lo que entiendas. A medida que te gusten los sistemas. Vas a encontrar. Claro. Por eso. Digo. Lo lindo de la profundidad. Exactamente lo mismo. Y a mí eso me está costando. Pero bueno. Hay que. Ponele. Lo de la resina. Que es como súper importante. Pero recién. Te digo. A las 40 horas del juego que llevo yo. Recién. Claro. O sea. Pasa a ser algo que te tiene que importar. Claro. Digo. Si no. A las 40 horas anteriores. No lo. No le das bola. No sabes que existe siquiera. Claro. Como no. Está ahí pero no lo usas. Digo. Porque no lo necesitabas para nada. Y lo mismo con todo. Digo. Levelear los objetos. Levelear las armas. Más ascender a los personajes. Que se yo. Todo ese tipo de sistemas. Y cosas. De los combos. Las auras. Todo esto que tiene. Lo vas aprendiendo de a poco. Conforme. Lo vas necesitando. También te va copando. Claro. Si. Y te va copando. Digo. Porque si sabes. A ver cómo funciona esto. Y nada. Empiezas a ver. Y te enganchas. Algo que me encanta a mí. De este juego. Pero que me encanta. Y que me tiene fascinado. Son los cielos. Tiene unos cielos. Ah si. Espectaculares. Tan lindos como los cielos de Turdera. O no Uli. Son lindos los cielos de Turdera. La verdad que hay que decirlo. Estuve investigando un poco. Estuve entrando de a poquito. En el mundo PC Gamer. Estoy dando mis primeros pasos en este mundo. Te lo he visto un Sergio González. De golpe. Todavía tengo el problema. De que Steam no me deja ser amigo de Sergio. Que yo creo que es lo que me va a recibir de PC Gamer. Yo dije. ¿Qué quiero? Ser amigo de Sergio. Bueno. ¿No? Sabes que no sos lo suficientemente persona. Porque no gastaste tanta plata. Bueno. Anda para allá. ¿Para qué quiero una PC si no puedo ser amigo de Sergio? ¿Qué más puedo hacer? Si a mí me gusta jugar más bien en una consola. Tengo resuelto. ¿Qué Game Pass? ¿Qué la Switch? No sé qué. Tengo aventuras ya empezadas. ¿Qué puedo hacer acá que no puedo hacer en otro lado? Y me vienen los recuerdos de que existe Flight Simulator. Que todos probaron. Que yo me asomé un poquitito con Ghosty en su compu. Y no entendimos nada. Chocamos al toque. Descubrimos que el obelisco no está. Y todo decepción. Y ahora digo. No. Tengo más tiempo. Me asomo en Flight Simulator. Voy a entrar. Puse el Game Pass. Porque vos habías dicho. Vos jugás con Game Pass. Y está mejor. No sé si está mejor. Seguramente con mouse y teclado es mejor. Pero es cómodo jugar con Game Pass. No sé. No sé porque. Como es el control como medio principal del avión. Lo haces con el pad numérico. Es más bien triste. Si te deja ponerle. Ajustar un poquito. Tipo el volante. No estoy tan en términos todavía. Pero. Ajustarlo un poquito para la izquierda. Y dejarlo clavado ahí por ejemplo. Te deja el pad numérico. Que por ahí está bueno en algún caso. El otro tenés que mantener el dedito más duro. Pero. Dije bueno. Entré la experiencia desde otro lado. Y ya pasé esa parte. Ya sé que el obelisco no está. Ya sé que es difícil. Me voy a los tutoriales. Explícame. ¿No? Y tiene una serie de tutoriales. Vos no sé si los hiciste afro. Que están buenos. Sí, sí. Sí, están re buenos. No sé si hice todos. Pues son muchos. Son. Sí, serán unas. No sé cuál. Una hora. No sé. Son tipo. Ocho misiones de. De. Cinco a veinte minutos. Más o menos. Sí, pasa que yo en realidad. Creo que hice el primero nomás. Y después como que fui porque. Yo estaba más interesado por ver si mandaba. Claro. Que. La verdad es que apenas hiciste dos. Es más. Yo creo que en el tercero se me complicó. Fui a Reddit a buscar. Che, qué onda. Porque el tercero. Hay un momento que te hacen dar una vueltita. Y hay un momento que te dicen. Bueno, ahora va tuya la vueltita. Lo mismo de recién. Pero va solo. No te hablo. Y no me salía. No me salía. Busqué. Y mucha gente decía. Che, a mí no me salió. Y ahí me fui a volar por el mundo. Ya está. Yo llegué hasta ahí. Los hice completos porque. Hay una mina que te va como guiando. Que está. Está como bien el texto. Está bien la voz. Como te va diciendo bienvenido. El cielo. No sé qué. Qué lindo volar. Te va diciendo lo que tenés que ir haciéndote. Te va guiando para que mires los instrumentos. Te dice. Mira. Esta es la altitud. Esta es la altitud. Con esto. Fijate que este número llega tanto. La aguja chiquita. No sé qué. Todas cosas que es la parte linda del juego. Me parece. Que es cuando te entregás a. Bueno. Quiero aprender a volar. Un poquito. Claro. Es más. Traté. Todo el tutorial lo hice desde adentro del. Desde adentro de la cabina. Que es la parte linda. Porque después. Si ponés la cámara desde afuera de la cabina. Tenés un montón de instrumentos. De una forma más estándar. Por ahí más legible. Porque ya es la interfaz de un juego. Claro. No la de un avión. De verdad. No la de la. Vos tenés que mover la cámara. Cuando estás adentro de la cabina. Moves la cámara para ver los distintos instrumentos. Y hay algunos que. Moves la cabeza. Moves la cabeza. Y hay un. Y te dice. Bueno. Dobla cuando veas que. La pista de aterrizaje está a 45 grados para atrás. Y ahí girás la cabeza. Y mirás. Más o menos. ¿Entendés? O hay instrumentos que no se ven tan claro. Entonces te dicen. Mirá la aguja grande. La aguja chiquita no le des bola. Y es tipo. Wow. Cuando vas al modo normal. Tipo afuera del avión. Es un contador que tiene el número gigante al lado. Y que. Digo. Funciona. Buenísimo. Pero es lindo entregarse al otro. Hice todo el tutorial. Buenísimo. La pasé como muy bien. Y dije. Bueno. Me voy al mundo. Ahora. Primero dije. Puedo hacer un vuelo a Montevideo. Pensé. ¿No? Tipo. Cruzo ahí. No sé qué. Bueno. Dale. Tuk. Tuk. Tiempo real. No sé qué. Cuando puse tiempo real. Era de noche. Primer problemín. Estaba medio nublado. También. Es muy lindo que te tome la hora y el clima actual. Pero. De noche y nublado. Baja un poco. Y después. Complicado. Me pusieron un jet que no era el que yo venía aprendiendo. El de tutorial. De golpe no entendía nada. Nada. Tenía como unas pantallas. Viste. El otro. El tutorial lo haces con una avioneta. Con unos relojitos. No. Aparte. Onda. Cualquier cosa. O sea. Si no sos piloto. De verdad. Cualquier cosa que intentes manejar. Que no sea la avioneta. Esa es imposible. Se te va a la mierda. Al toque se empezaron a levantar alarmas por todos lados. Pi. 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 Me puteaba por todos lados. Luces rojas. Que era. Che. La estás cagando. La estás cagando. En un momento. Se corta la pantalla en negro. Como hace este juego. Cuando algo sale mal. Y te dice. El avión. El avión no resistió la fuerza. No sé qué. La rompiste. El avión no se rompe. Sino que para antes. Te tiene una pantalla. Y dice. Ya está. La rompiste. Estaría bueno que te muestre. Cuando explota el avión. Pero también lo que pasa es eso. Se rompe en el aire. Por ahí. ¿Entendés? Como doblás feo en el aire. Y se rompe. Sí. Tipo. Estás acelerando al máximo. Estás acelerando al máximo. No resiste el ala. Y pusiste. Claro. Lo doblaste. Entonces dije. No. Bueno. Esto. No va a ser tan fantástico. Como yo esperaba. Yo ya me estaba eligiendo el podcast. Que iba a escuchar en el vuelo. Viste. Porque. Es. El ultimate podcast game. Una vez que resolviste. Sí. Todo lo que es despegar. Podés volar con la avioneta. Esa. La tenés que elegir al principio. Bueno. Ahí dije. No voy a elegir. Porque yo estaba eligiendo una parecida. No dije. No ha aparecido nada. Uli. Elegí la misma. Fijate cuál es el modelo. Cessna 152 creo que es. Elegí la misma. Fui a. Averigué. Cómo. Vos podés copiar. La titul longitud de Google Maps. Al mapa de Flight Simulator. Para ponerte puntitos en el mapa. Busqué turdera. Pim. Lo marqué. Salí desde. Desde Aeroparque. Dije. Bueno. Oriéntate para tal ángulo. Cuatro minutos a tal velocidad. Tuck. Y con la avioneta. Porque también. Traté de hacer lo mismo que una avioneta parecida. No. Lo choqué. No funciona. Esto. La clave de la avioneta. Además. Es de los únicos aviones que pueden ir tan lento y volar tan bajo. Que es lo que querés hacer cuando estás tratando de sobrevolar turdera. No querés un 747 o un coso gigante. Porque lo atravesás en un minuto. No. Y porque lo vas a romper tratando de bajar a una altura donde distingas Yrigoyen. No. No va a salir bien. Entonces. Una vez que resolví todo eso. Fui volando. Y vas tipo. Ves Constitución. Ves la vía. Ves Yrigoyen. Ves el Carrefour. Y está buenísimo. Una vez que haces todo eso. Ir mirando para abajo. Sentirse el ruido del avión. Y cuando llegué a turdera. Hay bastantes cosas. Esto también es muy zarpado. Un juego donde está todo el mundo. Incluye mi colegio. ¿Entendés? La plaza donde yo. Mi colegio tiene. Tres pisos. Y en Flight Simulator tiene cinco. Ponele. Pero está. La plaza está. Hay una casa que yo pueda decir que es la mía. Pero ahí ponele que hay más un gris. Pero la plaza es la plaza. Y la vía. La vía. La estación está. El circo que está enfrente de Cotto. Está. ¿Entendés? Es como. Wow. Y no. Estuve paseando un montón. Dando vueltas por ahí. Y me estuve enganchando la verdad que mucho con Flight Simulator. Ahora tengo. Estoy para bueno. Aprender un poco. Ver un par de videos de un avión un poquito más rápido. Y hacerme un vuelo un poquito más largo. Después también. Pasé por un hoyo. De acá salís un. Salís siendo un piloto. Creo que. Digo. Por ahora estoy en ISA. Porque además. Encontraste tu profesión. Que nunca. Nunca lo sabías. Una vez que resolviste lo que es despegar. Es ideal para un podcast. Esto también. Sí. Porque. Que también haces unas distancias largas. En uno de los tutoriales. Es tipo. Despega. Vas a ir de un aeropuerto a otro. Entonces. Las instrucciones son. Despega. Orientate al ángulo. No sé cuánto. Y ahí volá. Cuatro minutos y medio. Vas a ver una cancha de golf. Ahí orientate a tal otro ángulo. Y volá. Creo que. Ocho minutos. Y eso es línea recta. Eso una vez que lo tenés. Que. Que lo tenés manejado. Es esperar ocho minutos. Mirando más o menos. Que no se te rompa nada. No hay mucha acción. En ese momento. Es como manejar en la ruta. Es como manejar en la ruta. Hasta con un poquito menos de riesgo. Por ahí. Una vez que está todo resuelto. No está pasando tanto. Y como. Te pregunto. ¿Cómo se ve en tu compu nueva? Se ve correcto. No sé. Porque también yo. Mucho de lo que estaba mirando. Era turdera. Que son unas fotos pegadas. Con unas geometrías. También. Pero. Venía de entrada en high end. La opción high end. Y. En un momento empezó a tironear. Cuando estaba muy cerca del piso. Con una situación de luz más complicada. Tipo que había una niebla. Que había un contraluz. Empecé a tironearlo. Bajé a medium. Y. Va. Va bien ahí. Eh. Y me enganché muchísimo. Fuiste. Fuiste al triángulo de las Bermudas Uli. No fui. Me. Fui a las pirámides. Chusmí las pirámides un poco. Dije. Uy. Mirá que bien se ve. Doble mal. Choqué el avión en el aire. Te la pusiste contra una pirámide. No. 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 Dañé ningún tipo de patrimonio histórico. Sino que rompí mi avión en el aire por girar. Que es algo que decís. Che esto no tendría que pasar. Esto en Ace Combat no pasa. Acá sí. Eh. Paseé por Nueva York un poquito. Descubrí que podés cambiar el clima en vivo. Y eso está buenísimo. Porque decís. Che. ¿Y cómo sería todo esto de noche? Click. Girás ahí un slider. Se hace de noche. Está buenísimo. ¿Cómo sería sobrevolar las pirámides en medio de tornados? Le falta desastres. Le faltan unos desastres. Sé que había gente volando. No. Están. Hay unos desastres. Pasa que están en tiempo real. Tenés que esperar que haya un huracán en la vía real e ir a buscarlo. Va a pasar eso, man. Va a pasar que va a haber un tsunami en Japón. Y va a estar lleno de pibes en Flight Simulator yendo a buscar el tsunami en Japón. Sí. ¿Por qué? Yo sé que la gente estaba viendo el humo de los incendios en California. Entonces tengo que sobrevolar Córdoba todavía. A ver qué está pasando. A ver cuánto de eso se registra en el sistema y cuándo no. Porque no está el fuego. Pero el humo en el aire cuenta como fenómeno meteorológico. Entonces estás cantando. Cuando fue el huracán, el último huracán que hubo grande, la gente lo fue a buscar. La gente lo fue a buscar. Y eran fotos. Y tipo, increíble. Vías esas fotos y era como posta fotos acá dentro de un huracán. De verdad. ¿Qué tipo de aviones manejaste, Uli? No, no. Avioneta. Una vez que me amigué con la avioneta, los demás los choqué. Y en cuanto estaba por decir, bueno, me estoy enganchando más. Este fin de semana me entrego a esto. Me quedé sin internet. Y acá... Lo peor que te puede pasar. Nosotros hablamos muchas veces de la gente del Game Pass. Que es un sistema bárbaro. Que vos la verdad pagás y jugás un montón. Estuve chusmeando Doom Eternal gracias a ellos. Entonces, uy, la verdad, buenísimo. Contento con la Xbox. Contento con la compu. Qué lindo Game Pass. Qué lindo Game Pass. Te quedás sin internet y estás solo. Porque no colaboran con ese sistema. No es tan contemplado que pase. Y la ayuda oficial de Microsoft te dirá. Existe un modo offline. ¿No? Porque existe un modo offline. Tenés que estar conectado para activarlo. El modo offline. Es un novio bárbaro. Entonces, no me sirve. No hay una parte que no... ¿Quién quiere estar offline? Porque sí. No puedo... O sea, ¿vos tenés que estar online todo el tiempo mientras estás jugando? No. En una de las ayudas un representante de Microsoft te dice. Conectate desde el teléfono al... Claro, es lo que te iba a preguntar. Abrí el juego y ahí lo podés desconectar. Claro, pero ¿podés hacer eso? Se puede hacer eso. Está bien, pero no es tan grave. No es tan grave, no. En la Xbox te decían poné modo offline. Bueno, conecté la Xbox al teléfono. Fui, activé el modo offline. Funcionó. Abrí el juego. Funcionó bien. Desconecté de verdad yo. Tipo, desconecté el celular. Y el juego se cayó. Qué raro, boludo. Entonces, con algunos juegos funciona, con otros no. En la compu... Una vez que... También la conecté al teléfono, activé el modo offline. Lo saqué. Pude iniciar juegos. Tipo, jugamos Overcooked 2 ayer. La compu de Ghost y funcionó bien. Pude jugar Ape Out. Y funciona. Entonces ya lo puedo cargar de la nada ahora. Pero justo Flight Simulator te pide que... Y no. Te pide que inserte... Y sí. Pero pará. No me dice. No estás conectado. No puedo acceder al servicio este bárbaro que tengo de todos los mapas. El juego tiene un modo offline donde no está la curva de turdera. Pero lo que me pide... No me deja entrar. Me dice, poné el disco del juego. El inserte CD1. ¿Y cuál es el CD1? No, me ofendió ese mensaje. Tenés que tener esa versión física, viste, que tienen como 11 CDs que sacaron. Yo sentía que me estaba pidiendo eso. Porque no sé qué esperaba que ponga. Entonces no estoy jugando Flight Simulator. Sí puedo jugar Overcooked. Pero me siento bastante abandonado por la gente de Game Pass, la verdad. En este momento. Siento que podría estar contemplado. Aunque sea tan gorra como el sistema de Nintendo Switch Online. Que te dice, te dejo jugar 7 días sin conectarte. Que es bastante poco por un... Pero bueno. Ni siquiera un sistema así tiene. Y te recomiendan ellos conectarte, abrir el juego y desconectarte. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero bueno, me estoy amigando con Flight Simulator. Parece que va bien. La verdad es que lo que más estuve jugando es Switch. Porque está todo ahí. Ya sé cómo funciona. No le debo nada a nadie. Pero bueno. Esas fueron mis aventuras por ahora. Hermosas aventuras. ¿Tenés planificado un próximo viaje, Uli? Tengo ganas de hacer el vuelo a Montevideo. Buenos Aires-Montevideo. Cruzando ahí. Pero de día. Lo voy a hacer de día. Y tengo muchas ganas de hacer toda la costa argentina. ¿Entendés? Tipo salgo acá y me hago toda la costa atlántica. Voy y tengo que conseguirme un mapa de los balnearios. Porque no sé si son tan reconocibles desde el aire. Pero quiero tipo... Quiero San Bernardo. Quiero Gesell. Vas a hacer entonces... Ponele Jorge Newberry. Mar del Plata. Eso me gustaría hacer. Ok. Tengo muchas ganas de hacer eso. Bueno, trae el fajore, Uli. Y voy a ver si trae el fajore. Ver si me puedo enganchar una publicidad en el avión. Y laburar todo el viaje también. Quiero sentirme como esas avionetas. Claro. Ese es mi objetivo. Meterle un cartelito atrás. Ese es el simulator que quería. Ese sí. Es lo que le falta. Próximo patch. También es entrar en la comunidad de mods. Por ahí existe el mod de que sos Shrek y haces publicidad. Pero no sé. Necesitás el mod del obelisco. Ese es como el primer mod que hay que poner. Sí. Porque eso es bastante triste. 9 de julio se ve muy linda. Desde arriba. El obelisco te falta. Estaba viendo un video de eso. Te falta. Es un hueco que te falta eso. La verdad que sí. Sí. Aparte es como parece. Yo lo estaba viendo justo un video. Está la sombra me parece. Que están recorriendo la 9 de julio. Sí. Y es como que está ahí. Está toda la 9 de julio. Todo igual. Y llegas al obelisco y está como la plaza vacía. Y es como raro. Es una angustia. Es tremendo. Pero bueno. Todo va a estar bien. Sí. Sí. Yo creo que todo va a estar bien. Así es. Así es. Todo va a estar tan bien. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque arranca otro episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos al episodio 172 de El Cerebro de la Bestia. Este podcast fundamentalista nintendero. Compuesto por la trifuerza fundamentalista. Acá está Uli. Ahí está Afro. Y estoy yo. Mi nombre es Juan. Y hoy vamos a ir directamente a toda velocidad. A 250. 65.33 kilómetros por hora. A abrazar de manera muy afectuosa a nuestros amigafros. Así es. Gente. Vamos a mencionar. Primero un saludo. Y muchas gracias a todos los que comentaron. Un saludo a Mateo Badía. Que dejó un mensaje muy largo. Sobre las generaciones de Pokémon. Está como. A ver. A ver. Vamos a cortarla acá. La cortamos a raíz. La cortamos a raíz. No se habla más de generaciones. No. Acá se corta a raíz. Entre los comentarios de Mateo y Afro. Esto puede ser ad infinitum. Cortémosla acá. Se acabó la discusión. Disfruten de los Pokémon que cada uno le gusta. Y se acabó todo. Listo. Kevin, alguien. Pasamos a otro tema. Clavinci. Y creo que había uno más. Varias personas hablando de las generaciones de Pokémon. ¿Cómo se habla de la generación actual? No se habla de qué generación es mejor que la otra. Listo. Listo. Son todas cosas disfrutables. Se acabó esta discusión. Si no se monopoliza ese diálogo. Y no se permite hablar de otra cosa. Se acabó. Basta. A usted le gusta la generación de Pokémon que Afro detesta. Sean felices. Se acabó. Afro, sé feliz. Que ellos sean felices. Me tienen podridos todos. Con el comentario de la generación de Pokémon. Todos me tienen podridos. Desde Afro hasta Mateo Abadía. Se acabó. Se corta acá. Cayó la nardonecracia. Sí. Torón Jarenosa. Que dice que fue una de las mejores falopas que probó. Y que el anime de Digimon. Es mejor que el anime de Pokémon. No se habla más de anime de Digimon o Pokémon. Se estableció acá dentro del Cerebro de la Bestia. Que el anime de Pokémon no existe. Se acabó. Y el Digimon es peor incluso. Basta que se vaya a Fromón. A buscar los DVDs truchos a Verazategui. Y se acabó. No se habla más del tema. Listo. Pero nos dice también que el día que se gane el Kini. Nos invita al Nintendo World. Qué lindo. Qué lindo que sos. Y le dice a Willy que juega el Bastion. Bien. O tal vez algún día. Que lo pongan en Game Pass. Si están buenos. Gran juego para Game Pass. Falta alguien comentando de Yu-Gi-Oh, boludo. Para que me ponga loco. Y cortamos todo acá. No se sigue este podcast. Juan Pirrat. Juan Pirrat. Que tiene una foto de perfil de un rata que hay saltando. Nos pregunta. Nos dice que es un buen capítulo. Y nos pregunta qué tan amigos somos de los Assassin's Creed. Yo los odio. A mí me gustan. A mí me gustan. Bueno. Hay lugar para el odio. Tenés que jugar los últimos, Uli. Probablemente. Que los pongan en Game Pass y son tan buenos. No los van a poner en Game Pass. Juan Dilan dice. Increíble programa. Cuando mencionaron los juegos free to play. Que están tan bien hechos. Que dan ganas de meter guita. Inmediatamente se me vino a la cabeza. Brawl Stars de Supercell. Compro con mucho gusto el pase de batalla cada dos meses. Y re vale la pena. Aunque el juego esté cada vez más doloroso. Lo probaron alguna vez. Recomiendo mil. No tengo idea de qué juego es ese. ¿Usted lo ubica? A mí me aparecieron un par de avisos en Instagram de este juego. Nunca lo jugué. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es este juego? ¿Es un juego celular? Sí. Es un juego celular me parece. Tiene pinta de ser medio parecido a... ¿Cómo llamaste? De las cartitas. El que juega a todo el mundo. Algo royal. Sí. El Clash Royale. El Clash Royale. Me parece que no tiene nada que ver. El arte se parece. Nada más puede ser. Pero parece un shooter. Visto de arriba. Si querés dejarnos un comentario. Juan Dilanti. Contanos de qué es este juego. Sí. Bueno. Después también saludos a Sabrina Cortés. Que dice. Estuvo probando la demo del Pikmin. 3 y le encantó. Está lindísimo. Y el último mensaje que voy a leer es el de Javier Mokritsky. Vamos. El Doc Mok. Que dice. Me encantó A The Town. Muchas gracias por la recomendación. Afro. Que él quería leer por eso. No. 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 No escuchaste ni viste a The Town. ¿No Juan? No. No. Lo único que vi fue. Tablas de Excel. Mal. Mal por vos. Mi timeline de After Effects. Eso es lo único que vi. Y bueno. Así. Bueno. Muchas gracias a todos los que dejaron mensajes. No. Hoy no hay Amiga Afro. Porque. Porque hablan todos de Pokémon. Uy. 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 Vamos a dejar una consigna. A ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Quiero que todos me dejen. Todos comenten. Diciendo cuál es el mejor clon falopa de Pokémon que jugaron. Tipo Monster Ranger o esas cosas. Pobre Monster Ranger. Pero bien falopa. El que traiga el más falopa. Pero que lo hayan jugado y lo hayan tenido. La verdad. Nada de googlear y traerme un juego que solo salió en Japón. Es como. Algo así. Bien falopa que hayan jugado. El que más me guste. Se gana el Amiga Afro la semana que viene. Muy bien. Me encanta. Otro tema. Otro tema para que se maten en las discusiones. Qué bien Afro. Qué bien. Cuidala. Es que cuida la audiencia. Afro. Se van a matar. Se van a arrancar los pelos. Van a matarse entre qué es peor. Si Medabot. Somos Terrancher. ¿Cómo queremos crecer esta grieta? Vamos a unirnos. Tenemos que unirnos. Como sociedad. Como Amiga Afros. Por eso vayan a patreon.com. Barra Zona Fantasma TV. Y únanse. De manera totalmente unilateral. A tirarnos unos mangos a todos nosotros. Eso es. Si no. En Mercado Pago. Encuentra los links en la descripción de este episodio. Y apoyan al Cerebro de la Bestia. Y a todos los contenidos de Zona Fantasma TV. ¿No? Es muy simple. Así es. Es muy simple. Eso es algo que pueden hacer de manera unificada. No le importa si están del lado de la tercera generación. De la cuarta. O de Medabots. O Digimon. Están todos equivocados. Pero lo que sí van a estar todos bien. Del lado de la bien. Y el lado de la razón. Es si ayudan al Cerebro de la Bestia. Así que. Algo que ayuda constantemente al Cerebro de la Bestia. Son estos momentos fantásticos. Hermosos. Totalmente ladris. Pero no dejan de ser interesantes. Que nos trae Uli. Mes tras mes. Más que semana tras semana. Donde trae guía definitiva de las consolas de Nintendo. Y hoy le toca el turno a... Hoy le toca el turno de la Wii U. Tal vez una de las últimas ediciones de esta guía definitiva. Porque todavía no sé si va a haber una guía definitiva de Switch. No sabemos si van a ser las portátiles. Aunque es muy probable porque no se me ocurren tantas cosas. Pero en este caso continuamos. La última vez hablamos de la Wii. De que había que jugar. De que había propuesto. De que estaba pasando. Hoy vamos con Wii U. Una consola un poco más difícil. Desde googlear. Que cosas. Ya es difícil. Wii U. Yo no sabía pero. Es la consola más poderosa. Desde noviembre de 2012. Hasta noviembre de 2013. Y Nintendo no mandó a imprimir. Ninguna remera con esa frase. Para que entendamos. La compañía. Que es Nintendo. Para. No puede ser. ¿Por qué? No estaban en ese momento ya la Play 4. No. La Wii U. Fue lanzada en noviembre de 2012. La PlayStation 4. En noviembre de 2013. Junto con la Xbox One. Es la primera consola. De la octava generación. Mirá. De consolas de videojuegos. Arranca esa generación. En el noviembre de 2012. Entonces fue realmente la más potente. Porque es más potente que una PlayStation 3. Y una Xbox 360. Sin duda. Repara todo el. Para mí la gran falencia. De la Wii. Que era en un mundo de pantallas gigantes. La Wii todavía tenía definición estándar. No necesitaba muchísima. Más. De. No sé. Apartado gráfico. Más que. Un poco más de resolución. Me parece. Vi muchas Wii. La Wii se estiraba. Ser HD. Ser HD. Nada más. Bueno. La Wii completa eso. Pero. Con un. Nombre complicado. Con una. Un marketing complicado. Mala comunicación. Y con un montón de ideas. Que. Hoy con el diario del lunes. Que es la Switch. Podemos entender. Que iban. Cuáles eran las buenas propuestas. Cuáles no funcionaron. También. Pero en ese momento. Fueron con recontra todo. Yo recién. Tuve una Wii U. Mucho más tarde. Mi historia con Wii U. Arranca. Laburando con un militante de Wii U. Allá por el 2012. Cuando estaba saliendo la consola. Militante de la Wii U. Años antes de salir. Creo. Estoy seguro que hablé de estas anécdotas. Cuando hablé de la Wii. Porque en esa militancia. De. Está por salir la Wii U. Va a ser mejor que la Play 4. ¿No? Todo en teoría. Porque todavía las consolas. No estaban saliendo. ¿No? Pero. Va a ser mejor que la Play 4. Sale ya. No hay dudas. Es obvio que es buena. Claro. Todo esto. Bueno. Esa persona me convenció. De comprar la Wii. Y es lo que nos trajo el capítulo anterior. Y bueno. Y bueno. Wii U. Wii U. Wii U. Wii U. Hasta que recién. En el medio de uno de los capítulos de este mismísimo podcast. ¿No? Cuando todavía nos juntábamos de forma presencial a grabarlo. Hubo un día donde caen Juan y Ripi a mi casa. Que era en el estudio en ese momento. Y Ripi trae dos cajas de zapatos. Adentro de una bolsa. Me dicen. Toma. Te traje la Wii U. ¿Cómo? De sorpresa. De sorpresa. Sí. Porque estaba la Wii U. Creo que había estado paseando por la casa de Juan. Si no me equivoco. Así es. Y ya había llegado un momento. Yo la iba a chusmear un poco más. No estaba teniendo el uso que se merecía en los lugares donde había estado viviendo. Como mirá. Acá tenés una Wii U. Tenés un montón de. Dos cajas de zapatos. En una la consola. Transformador. En otro. Una cantidad de joysticks que hablan un poco de la confusión propia de esta consola. Porque tenía el gamepad principal de la Wii U. Que es esta tablet. Esta especie de Switch. Que tiene el mismo tamaño. Es un poco más ancha. Tiene un lapicito. Tiene un micrófono. Tiene los dos sticks arriba. Que es una propuesta que hizo Nintendo en esta generación. Que es. ¿Por qué los sticks tienen que estar uno arriba y uno abajo? O los dos abajo. Nadie probó que estén los dos arriba. Dijeron. Y probaron. Y fracasaron. Yo creo que para la. Más cómoda. En la mano derecha tenés botones. Y en la izquierda tenés el stick. Y moves a Mario y estás. Con los dos sticks arriba. Es verdad que es más cómodo. Porque el stick abajo. Hay que hacer un esfuerzo para llegar. En el formato Switch. En el formato Wii U. Acá apuntaron porque sea cómodo. Pusieron los dos arriba. Después tenía el Wii U Pro Controller. Que es como el Pro Controller de Switch. Pero tiene los dos sticks arriba. Después tenía unos mandos de Wii. Porque los mandos de Wii funcionaban. Para Wii U. Eran la opción para tener más mandos. La opción oficial era esa. Un mando de Wii Classic. Que es este que es parecido al de Gamecube. Pero sin patitas. Y que se tiene que conectar a un mando de Wii. Para funcionar. Entonces vos tenés como un mando de Wii. Apoyado en la mesa. O en las piernas. O en el sillón. Y de eso sale un pequeño cable. Donde sostiene un joystick entero. Rarísimo. También tenía la barrita de sensores. Que es esta que tanto dié en la época de Wii. Estaba también en Wii U. Para que funcione la compatibilidad. Porque funcionaban todos los títulos de Wii U. Todos los títulos de Wii. En Wii U. Sí. Directo por hardware. Claro. Y esto lleva a toda esta confusión. Que escuché. No sé. A Rippy mismo. Dudar de que exista. De que. Yo no creo que haya gente que piense. Que la Wii U es un control de la Wii. Pero existen. Yo los vi. He visto. No. Sí. Mucha gente. Youtubers de primera línea. Que no voy a nombrar en este momento. Que estaban confundidos. Y pensaron que era un gamepad. De la Wii. Entonces. Toda esa confusión. Llevó a que. Es hasta difícil de googlear. Si un juego salió o no. En Wii U. Más ahora incluso. Más ahora. Ahora mismo. Hoy mismo. Donde. Un 25% del catálogo de Wii U. Está en la Switch. Así que. Bueno. Te digo que más. Y puede llegar a pasar. Digo. Porque ya. O sea. Los exclusivos. Imprescindibles. Creo que quedan. Dos o tres. No más. De Wii U. Que no. Y tres creo que es mucho. Creo que son dos. Que todavía no se portearon. Está realmente muy difícil. Pero bueno. Con esa. Con esa consola. Pude. Llegar. Enchufarla a mi tele. Enchufarla a 220. Quemar el transformador. Porque Rippy no me avisó. Que en realidad. Tenía que usar otro transformador. A 110. Arreglarlo en secreto. Reemplazar uno de los dos. La consola tiene dos transformadores. Además. Para complicar las cosas un poco. Porque uno es el cargador. Tiene dos trafos. El cargador del gamepad. Y el otro es el transformador. De la consola en sí. Uno lo pude arreglar. Uno lo pude reemplazar. Porque no se encargaba por USB. Es que se cargaba. Afro. Nintendo. Casi que se carga por USB. Porque usa el mismo voltaje. Entonces eso. Es lo que me permitió. A mí. Y en realidad. Al padre de mi novia. Reparar. Ese cargador. Reemplazándolo. Por un coso USB adentro. Pero. Es. De un lado es USB. A la consola. Pero del otro lado. Es un enchufe propietario de Nintendo. Que es lo que hace. La consola por todos lados. Y es lo que hace. Que vos después. Agradezcas muchísimo. El USB-C que tiene. La Switch. Porque es un puerto estándar. Y hay que agradecerle. Los puertos estándar a Nintendo. Porque no siempre lo hizo así. No. Si. Si. Yo me acuerdo. El coso ese. Para conectar. Los. Los. Joysticks de la Wii. Boludo. Horrible. Bueno. Todos esos sistemas. Agradecemos mucho. Que use Bluetooth. Para la Wii U. Y que use. USB-C. Porque es un sistema. Para la Switch. Que son. Aprendizajes. Y teniendo la Wii U. En ese momento. Tampoco jugué tantas cosas. Lo que más jugué y disfruté. Fue Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. ¿Cómo se llama? Tropical Freeze. Tropical Freeze. Porque había salido en Switch. Pero yo ya tenía versión de Wii U. Que era prácticamente igual. Lo disfruté muchísimo. Pero era de los que no se entregaban del todo a esta doble propuesta de gamepad y pantalla. Jugan los dos lados y disfrutá. Sino que el juego corre en las dos pantallas. Y listo. Sí. Entonces muchas veces es como incómodo tener una pantalla en las manos que está funcionando cuando estás mirando otro lado. Un poco distrae. Se puede apagar esa opción y lo he hecho. Y muchas otras veces como mi tele no tiene tantos puertos HDMI en una situación. La Wii U queda desconectada de la tele. Como perdiste este privilegio. No está funcionando. Y la usaba directamente de portátil. Directamente jugaba el juego en la pantalla del gamepad. Y funcionaba. Y ahí es cuando decís. Claro. La Switch es esto. Lo único que puede ir a cualquier lado. No estoy streameando dentro de mi casa. Había una nota. De no sé si Jason Schrader o no sé quién. O alguno de Kotaku. Que jode siempre. Que dice. Yo inventé la Switch. En el 2014. No sé qué año. Que el chabón tenía que ir en... Estaba esperando en el aeropuerto. Ah, sí. Entonces tenía la Wii U en la mochila. Y la conectó en el enchufe del aeropuerto. Y se puso a jugar tipo como portátil. Claro. Ahí. Y él jode siempre con que dice. Yo inventé las Switch. Sí. No sé si Schrader o Tim Rogers. Me suena que puede haber hecho eso también. Sí. No sé. Alguien de Kotaku fue. No me acuerdo quién. En mi monoambiente no tenía problemas de señal. Entonces podía usarla en cualquier parte del único ambiente que había. Claro. Entonces era prácticamente lo mismo. Es el formato en el que más jugué me parece. Pero armando esta guía digo. Bueno. Vamos a hacer esta guía definitiva. ¿Cuáles son los juegos que hay que jugar? ¿Cuáles son los juegos que hay que tener? Y acudí al militante de Wii U número uno que conocemos acá. Muy cerca. Que queremos. Y que me dio una mano. Y que me trajo esto que vamos a escuchar ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rippy. Y tal vez me recuerden como uno de los principales defensores de Wii U. Y lo soy al día de hoy. Más allá de que hayan pasado 8 años del lanzamiento de esta consola de Nintendo. Sigo pensando que era una gran pieza de hardware. Y que tenía muy buenos juegos. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasó? Lo vamos a escuchar ahora o no. Entonces si era tan buena por la versión de Wii U. Lo pongo ahora. La realidad es que tal vez el principal problema con Wii U fue una sucesión y una colección de errores. Como el branding, como la fecha de lanzamiento, como mientras que la magia de Nintendo todos entendemos que es jugar a su propio juego y ser distinto o distinta a los demás jugadores. En este caso estaba diametralmente en caminos opuestos a lo que iban a presentar sus principales competidoras. Y tal vez una de las mayores evidencias de que sus juegos eran realmente buenos es que luego fueron adaptados otras consolas. Se consiguen en Switch, se consiguen en PC, se consiguen en el Play 4. Los problemas no eran, el problema perdón, no eran los juegos en sí. Sino todas las decisiones erróneas que tomó Nintendo alrededor de ellos. Sin ir más lejos, sin Wii U no tenemos Splatoon. Sin Wii U no tenemos Mario Kart 8. Sin Wii U no tenemos Super Mario Maker. Y en gran parte, mientras que esta tal vez es un poco discutible si quieren. El Super Smash revive bastante en Wii U. Con lo que hoy termina siendo su apartado gráfico y varias de sus mecánicas renovadas. No es la mejor versión, pero tampoco se puede dejar de mencionar que esa cruzada que hicieron. Cruzada de cruce, no de ir a conquistar un país europeo. De tener el mismo juego en 3DS y en Wii U. Y que inclusive la 3DS pudiera funcionar como un control para jugar a 8 personas a la vez. Había buenas ideas. Wii U era un semillero de buenas ideas. Pero era el peor suelo tal vez para plantarlas. Entonces no quiero caer en lugares obvios a la hora de charlar de los mejores juegos de Wii U. Podemos recordar tal vez que Breath of the Wild termina saliendo en Wii U. Pero es la peor versión tal vez. Tenemos un muy, muy buen Pikmin 3. Que ahora dentro de muy poco va a salir en Nintendo Switch. Pero tengo un par de juegos que me gustaría recomendar como esenciales de Wii U. Y voy a arrancar por un juego que tal vez no es muy querido por todo el mundo en general. Pero era una manera muy inteligente de traerlo a esta consola. Y era Mario Party 10. Para muchos tal vez el último gran Mario Party. Porque es una saga que tiene 10 mil millones de juegos. Y la realidad es que ya para el 3 o 4 las ideas empezaron a acabar. Pero que pasa en Mario Party 10 cuando ya leas ya por el 2015. No solo tiene unas buenas mesas y unos buenos minijuegos. Además de una gran implementación con los Amiibos. Realmente no nos olvidemos que mientras que hoy estén bastante olvidados. Sobre todo en sus funciones. Los Amiibos nacieron en la era de Wii U. Y Mario Party 10 lo que ofrecía además de todo esto que ya mencioné. Era tal vez el único juego hoy por hoy asimétrico. El único multiplayer asimétrico de Nintendo. Con esta modalidad aparte que se llamaba Bowser Party. En donde un grupo de personas jugaban al Mario Party normal. Y otro con el pad de Wii U controlaba a Bowser. Y lo que él tenía que hacer, lo que esta persona tenía que hacer. Era evitar que los otros personajes pudieran jugar de manera tranquila. Al juego de mesa y llegar hacia el final. Era una modalidad súper interesante, súper inteligente. Y habla mucho, como varios otros juegos también lo hicieron. Pero se destacaba acá del componente social que era la Wii U. Que eso tal vez es un germen de lo que terminamos viendo en Nintendo Switch luego. Tenía un modo especial para los Amiibos también. O sea que tenías el Mario Party normal. Tenías el Bowser Party. Y tenías la Amiibo Party que te permitía usar con los distintos muñequitos que tenías. Y creo que sigo sosteniendo que fue tal vez la mejor reversión de Mario Party de la década pasada. También otro juego que tengo muchas, muchas ganas de recomendar. Porque me parece que es literalmente uno de los mejores juegos de zombies en mucho tiempo. Fue un juego de lanzamiento de Wii U. Y hoy está disponible en PlayStation 4 y en PC. Pero para nada se parecen las versiones. Y es Zombie U. Un juego que también sufre de tener el nombre menos atractivo posible realmente. ¿Pero en qué se basaba? Era un apocalipsis zombie en Londres. Y vos sos simplemente un sobreviviente. No sos Rambo, no es Resident Evil. Vos sos un sobreviviente que tiene que escaparse y llegar a zonas seguras en este Londres apocalíptico. Valiéndote de las armas y las cosas para curarte que vas encontrando. Pero la función copada era que tu inventario, tu mochila, era el pad de la Wii U. Y entonces no existía la pausa en el juego. Si vos querías ver qué tenías en la mochila. Si vos querías sacar un ítem para curarte. Si querías cambiar de arma. Tenías que dejar de mirar la pantalla de la tele. Y mirar la pantallita de la Wii U. Tal vez es un juego de lanzamiento también porque era un gran punto de venta de las mecánicas que quería ofrecer este hardware. Y bajar la mirada a un toque como sería agacharte en un recital, poner rodilla en tierra y abrir la mochila a un toque. Podías llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Era muy difícil encontrar habitaciones seguras donde poder relajarte para hacer esto. Y también tenía una mecánica copada que vos cada vez que morías pasabas a tomar el cuerpo de otro sobreviviente. Y podías ir a buscar la mochila de esta persona que había caído. Lo que significaba que, ok, sabías cuántos zombies había en el área. Sabías qué ítems habían quedado o no en el área. Era una decisión estratégica ir a buscar esa mochila o no. Aunque, mientras que es una realidad que no lo juego desde que volví a salir en PlayStation. Y la modalidad no se traducía muy bien realmente. No me acuerdo si la tenías que ir a buscar sí o sí, la mochila. Pero era un componente estratégico esta decisión a tomar. Los laberintos, porque eran todos edificios medio laberintescos que tenías para recorrer, estaban copados. La idea de, por ejemplo, estar en el subte y meterte en los negocios del subte, ¿no? Que ya estaban vallados para encontrar cosas. Lo hacían un gran juego de zombies. Lo hacían realmente un gran juego de zombies. Y tenían muy buenos sustos también. Así que, si sos fanático o fanática del género, Zombie U es un juego ideal para probar específicamente en la versión de Wii U. Un juego que me imagino que no esperan jamás escuchar de mi boca. Y que tampoco es un buen juego dentro de todo. Pero tenía algo muy particular para la Wii U. Es Sonic Lost World. Sonic Lost World es un Sonic tradi, pero en tres dimensiones. Es como los Yoshis, por ejemplo. En mundos muy, muy, muy coloridos. Y si lo recomiendo en particular es porque tenía en la mecánica que todos conocemos y que a mucha gente le gusta de los Sonic the Hedgehog. Pero tenía un montón de niveles inspirados en mundos de Mario particularmente. Y era como un lindo crossover tener a Sonic jugando en mundos de Mario. Con los enemigos de Mario. Con el imaginario de Mario. Inclusive había toda una sección que había que recolectar huevos de Yoshi. Era realmente muy, muy copado. Mientras que no era un buen juego en particular. Era una experiencia bastante única para lo que era la Wii U. Una vez más, es difícil tal vez hablar de los exclusivos. Porque hoy por hoy ya todos han trascendido o van a trascender a la consola. Tokyo Mirage Sessions. Super Mario Maker como ya lo mencioné. Super Mario 3D World que pronto va a llegar a la Switch. Pero también era un juego muy, muy interesante. Porque parecían dioramas todos los mundos que recorríamos. Y la posibilidad de jugarlo de a cuatro jugadores a la vez. Mientras que en los mundos a mí me ponía muy nervioso. Porque me pone muy nervioso cuando la gente no coopera digamos. Y cada uno corre para su lado. Y eso medio que me generaba una molestia. Los jefes de a cuatro podrían llegar a ser muy divertidos. Y además tenían jefes muy interesantes. Era un juego que además la posibilidad de jugarlo en multiplayer. Y ser un Mario, dice llanamente. Permitía que podía sumarse a este juego cooperativo. Alguien que tal vez no jugaba videojuegos en general. Y era fácil de carrear a esa persona. Y no se perdía la diversión de este juego. Y de sus mundos tan particulares. Por eso me parece que hay que recomendarlo sí o sí. Y tal vez el más perdido o el menos recordado. Y que al día de hoy, si no me equivoco lo investigué. Así que lo digo con bastante seguridad. Pero sigue siendo un exclusivo de Wii U. Es Affordable Space Adventures. ¿Qué es Affordable Space Adventures? Es un juego indie donde manejamos una nave espacial. Muy chiquitita, muy barata. Por eso se llama Affordable Space Adventure. Una aventura espacial que podés pagar. Y la mecánica que nosotros recorremos. También, como si fuera muy side-scroller. Todo esto. Hay juegos que tienen submarinos y naves de este estilo. Vos la manejás por estos mundos. Resolviendo puzzles. Encontrando pasadizos. Encontrando recursos. Que es lo que tenés que estar todo el tiempo cuidando. Para que no se te quede sin nafta o oxígeno la nave. Pero en la tableta de la Wii U. Lo que vos tenés son todos los controles de la nave. Como si la estuvieras operando. Como si fuera un Flight Simulator, por ejemplo. Entonces, con el pad y los botones. Vos la vas manejando. Pero con toda la parte táctil. Tenías que ir maniobrando los distintos sistemas. Manejando el combustible. Manejando el oxígeno. E inclusive, se podía jugar en cooperativo. Creo que hasta con tres amigos. Si no me equivoco. Y cada uno podía ser el encargado de una parte de la nave. Para ir controlándola. Era un juego muy, muy chiquitito. Que tenía muchas ideas. Por ejemplo. El apartado gráfico es muy interesante. Es lindo. A mí me gusta. Pero no estaba. No era el tope de nada. Realmente. Es un juego bastante común. Se nota lo artesanal del mismo. En cuanto a todo lo que ofrece. Desde lo visual. Y lo auditivo. Pero la mecánica del juego. Era súper interesante. Y les diría que tal vez. Si no les van los juegos de Nintendo en general. Es raro porque están escuchando este podcast. O si no quieren una experiencia. Que hoy por hoy ya pueden conseguir en otras consolas. Affordable Space Adventure. Es tal vez el título de Wii U. Que no pueden dejar de probar. Ahí va. Yo creo que entré cuando dijo Flight Simulator. La verdad que de golpe me picó en algo que me está pasando últimamente. Y me gusta que Rippy nos traiga este Affordable Space Adventure. Que es eso que estábamos buscando. Dijimos. ¿Cuál es el que? Sí, sí. El juego que no conocemos. El que no conocemos. Y el que no podés jugar en otro lado. Claro. Y aparte el que hace un uso único de la consola. Como por ejemplo usar la parte de la tablet. Como un controlador diferencial. Claro. Como dos cosas. A veces como era la versión original de Zombie U. Y la razón por la cual yo agregaría la lista. Por más que no jugué tanto ni estuvo tan bueno. El Star Fox. Star Fox Zero. Claro. Lo intentó al menos. Que intenta muchísimo. Y que yo. Aún no habiendo podido hacerlo. Porque yo no pude hacer esto que les voy a pedir que hagan. Yo creo que si superas la barrera de los controles. Y les enganchas la onda. Debe ser un juego que está muy bueno. Porque es un juego que lo que hacía era. Es un Star Fox en 3D. Vas volando tu nave. Vas disparando. Pero. En la tableta. Ves una vista en primera persona de la nave. Y disparas desde ahí. Y en la tele. Ves una vista en tercera persona de la nave. Entonces tenés otra perspectiva. Y otra. No siempre lo ves necesariamente de atrás. Entonces te deja apuntar a distintas cosas. Y. En la práctica mirás una sola pantalla. Y la otra no la mirás. Y cada tanto cambias. A mí siempre. Me va a sorprender. Cuanto. Cómo les costó a los desarrolladores. A la gente en general. Digo. Pensar ideas copadas para las dos pantallas. Cuando ya se venía haciendo en DS y 3DS. Hace un montón. Ahí es cuando. Ves las líneas de Nintendo. Y decís. Venían laburando en esto. No es la primera vez que de la nada. Agrega en otra pantalla. Digo. Pero la D. Sobre todo la DS. Por ahí que la 3DS se abandonó un poco. Pero la DS está lleno de juegos que usan. De forma re original las dos pantallas. Digo. Es como raro. Que nunca. No la hayan podido encontrar a la vuelta. Lo entiendo en un mundo indie. Cuando. Rippy habla de este juego. Porque me parece que acá lo que pasaba era. Hacer un juego en HD grande. Desarrollar un juego grande para esto. Y que solo lo puedas vender en una sola consola. Era me parece lo más letal de la ecuación. Pero ni Nintendo le puso onda. Ni Nintendo. No. Ya hablábamos antes de Tropical Freeze. Juegazo. O Yoshi. Yo también jugué a un Yoshi. Creo que es Wally World. Que es todo de lana. Que está bueno. Tampoco hace ningún intento. El Mario 3 War tampoco. Bueno. El Breath of the Wild tampoco. No. Pero bueno. Breath of the Wild ya tenía otra tarea encima. Que era. Vas a vender millones de Switches. Ser el mejor Zelda de la historia. Entonces. Yo creo que juegos que realmente solamente hacían uso. Buen uso. Y uso muy pocos. Tipo Nintendo Land. Estos que nombró Rippy. Digo. El Wonderful 101. Y no sé. Y todos juegos que encima son adaptables a una lógica de no tener dos pantallas también. Claro. El Wonderful 101 lo tenemos corriendo en Steam. Hoy por hoy. Sí. No es. Se nota que no está pensado para ser jugado así. Pero digo. Podés jugar. No. Pero. Son juegos. Ahí nos encontramos con una cosa que yo hablaba con Rippy. Que es. Che. Incluyo juegos. Me dice que ya salieron en otro lado. Y la verdad es que si los dejamos afuera. No tenemos juegos. Pasa esto. Y también porque son exclusivos de esa consola. Cuando salieron. Cuando. Esta consola fue la que los trajo a la vida. Si después eran tan buenos. Eran mejores juegos que la consola en la que estaban. Y tuvieron que buscar. Usuarios. Dinero. Y niños felices. En otros puertos. Está bien. O bien por ellos. Probablemente la gente que esté escuchando esta guía. Se encuentre con que un montón de estos juegos. Los puede jugar en otro lado. Y la verdad que donde te hagan más feliz. Van a estar bien. Pero los juegos que hicieron en esta consola. Aparte tener en cuenta que hoy por hoy. La Wii U es un cementerio de juegos. Es así. Es como la manera de concebirlo. Digo. Si tenés un exclusivo en Wii U. La única manera de jugarlo hoy por hoy. Es como que pase un caso con un Wonderful 101. Que lo porteen a todos lados. O que Nintendo decida sacarlo de vuelta en la Switch. Claro. Porque. Es la consola que quedó como en el medio de las generaciones. Y lo que me pasa a mí particularmente con esto. Es que hay dos o tres títulos. Que si me dicen. Sacamos la versión de Switch. Hoy me vuelvo loco. ¿Entendés? Es como. ¿Cuáles son? Y principalmente. Voy a hacer una categoría que es. Juan se vuelve loco. Se llama esta categoría. Sí. Ese es el juego que yo quería nombrar. Que es el port de Switch que estoy esperando. Ese es el juego que tiene que salir sí o sí en Switch. Si no tiene que salir ningún otro juego port de Wii U. Que sea este. Y ningún otro más. Y a ver. Tenemos el Xenoblade Chronicles 2. Y el Wii. Tenemos el 1. Y el 2 que es exclusivo de Switch. El 2 es exclusivo de Switch. El 1 era de Wii U. No. El 1 era de Wii. De Wii. Y ya lo tenemos. El de Wii U es el X. Claro. El X. Sí. Confundieron cuando al de Switch le pusieron 2. Como diciendo. El X nunca pasó. Claro. No sé por qué. A menos que haya un desarrollador con una agenda. De tratar de borrar el X de la existencia. Poniéndole 2 al 2. Yo creo que es cuestión de tiempo para que esté este port. Encima. La gente que lo jugó. Yo no lo jugué. Pero yo todo el sabio que lo jugaron. Me dicen que es el mejor sistema de pelea de los 3. Sí. Ese noble es el que tiene el mejor sistema de pelea. Y voy a hacer otra cosa más polémica. Es el que mejor se ve de todos. De todos. Puede ser. Sí. Se ve muy bien. Yo me acuerdo que en el momento era como. Yo lo jugué en la Wii U de Rippy. Bien. Y lo habré jugado 10 horas. Sí. Yo me acuerdo que se veía re zarpado cuando salió. Y te digo que probablemente cuando lo probemos en la Switch. En su eventual port. Porque va a suceder carajo. Y sí. Sí. En algún momento va a pasar. Te vas a dar cuenta de que probablemente también es uno de los mejores open worlds que jugaste a nivel sistemas. De lo divertido que es recorrer. Aparte, chicos. Todo bien, ¿no? Pero tu open world, ¿qué tiene? Vas a caballo. Explorás un par de torres. ¿No? Matás un par de animales. Viste. Carnías una oveja. Una cosa así. Pero este open world lo que tiene es dinosaurios gigantes extraterrestres y mecas. Boludo. O sea. De basta. Viajás en un meca. Se acabó. Se acabó. No tenemos nada que hablar. Nada que discutir. Y la verdad que sí. Y lo que me impresionó, me acuerdo que cuando lo jugué también, es el Depth of Field. ¿No? De este juego. Corriendo en la Wii U. Es escenarios enormes. Con atmósferas y biomas. Y cosas que se ven desde lejos. No. Tremendo. Bueno. Es que eso pasaba, me parece, en muchos juegos que arrancaron como exclusivos de Wii U. Que es que se encontraban en esta situación de... Che, tenemos potencia acá. Ahora, podemos hacer cosas que por ahí no podemos hacer en Play 3 o en 360 en este momento. Por ahí si esperamos un año en las acciones en Play 4 o en Xbox One. Pero en esa situación, me imagino que los que mandaron estos exclusivos lo aprovecharon bien. Y pasa que sí. Fue en los juegos de Nintendo. Bueno. Eso también. Los juegos de Nintendo siempre iban a aprovechar a pleno. Y ahí vamos al chequeo que tenemos que hacer con cada consola de Nintendo. Que es un Mario. Un Mario, acá tenemos, Ripi ya lo nombró. Super Mario 3D World. Sí, lo estoy recontra esperando. Yo desde el día uno de la Switch estoy esperando ese parrón. Yo en Wii U no me enganché. Siento que es un intermedio entre los New Super Mario World. Estos que podés jugar de a cuatro. Y un Mario 3D más... Ah, un Mario 3D es como que hace un mitad de camino. Que estoy seguro que es muy divertido. Yo no me enganché. El primer, segundo nivel me pareció como medio fácil y me quedé ahí. Pero es obvio que en Switch lo voy a estar esperando. Además la leyenda dicen que es un poquito más rápido. Así que seguro es un poquito más divertido. Ese es el Mario de Wii U. Bueno, y después continúa la línea con New Super Mario World. O New Super Mario Bros. Wii U. New Super Mario Wii U. Tenés Super Mario Maker también. Ahí está. Tenemos 3D World. Tenemos New Super Mario Bros. Wii U. Ambos en Switch. Si no están ya salen. Y acá tenemos el Mario Maker original. Que es... Original. Este sí, el juego trataba de usar una cosa de... Bueno, en la pantalla vas a diseñar tu Mario. Usando el lapicito. Sí. Y en la tele lo vas a jugar. Creo que es el segundo juego más vendido. No, miento. Porque debe ser el Smash. Existe el Smash con lo cual... Cualquier encuesta se complica. Pero después del Mario Kart y el Smash debe estar este. Es una gran propuesta. Hoy en día si lo vas a jugar te diría ya juegues el 2, ya está. Pero si estás en Wii U, tenés una Wii U en tu casa o accedes a una de alguna forma. Parece que es parte de la experiencia Wii U. Este Mario Maker. Y después el segundo ítem en la lista es un Mario Kart. Y tenemos directamente... El 8. El 8. No hay discusión. No hay nada que decir. Es el 8. Listo. Es el 8. Lo único que supera al 8 es el 8 de lax. Y listo. Ni siquiera se pudo hacer un 9. Porque es tipo el 8. Y ya está. La verdad que está todo bien hecho. Ya está. Tocamos techo, amigo. Tocamos techo. Incluso te digo que no tienen necesidad de hacer un 9. Te digo yo, tío. Ya con el 8. O sea, es como... Entonces una vez por año me sacás un DLC de cuatro pistas nuevas o personajes nuevos y ya está. Bueno, es que es lo que pasó. Nintendo sacó DLCs en Mario 8 y la versión de lax lo que trae es el paquete completo. Y sigue siendo al día de hoy uno de los juegos más vendidos mes tras mes en la historia de los videojuegos. Ni siquiera te digo de Nintendo. En la historia de los videojuegos. Mes tras mes. Es destronable. Por eso es por lo que no hay una necesidad inmediata de hacer un Mario Kart 9. Puede pasar. Dentro de la vida de la Switch igual sigo creyendo que puede pasar en algún momento. Pero para que pase este tendría que bajar del puesto 5 mínimo de ventas. Y no está pasando. ¿Sabes por qué esta consola le fue mal? ¿Por qué? Porque no tuvo un Animal Crossing. En vez de tener un Animal Crossing tuvo el peor juego de la historia. Que es el Animal Crossing Amigo Festival. ¿Es un Animal Crossing o no? No. ¿Cómo se llama? Es Animal Crossing Amigo Festival. Imaginate. Yo los dejo discutir sobre esto. Me voy a hacer un café y vuelvo porque van a estar 45 minutos hablando de esto. Del Amigo Festival. No, no, no. No, voy a estar dos minutos nomás porque no hay nada para decir este juego. Es más, te lo tiro en un tuit. Es como 140 caracteres. All tuit. Imaginate Animal Crossing Amigo Festival. Dos puntos. Como Mario Party pero aburrido. Fin. Tipo, es como punto final. Send tuit. Buena definición. Está bien. No, no. Es un juego que... Imagínate un Mario Party. No es aburrido sino sin minijuegos. O sea, es como un juego de mesa donde jugás con los amigos sí o sí. O sea, es necesario que esté y lo tengas que tocar para tirar el dado. Y cuando caes en un casillero en vez de tener minijuegos tiene como eventitos que te dicen Ah, el personaje se juntaba a tomar el té. Ganás 5 puntos de felicidad. Y cosas así. Y al final de todo gana el que más felicidad tiene. Claro. En fin, no haces nada en el juego. Es como... No. Y me parece que no. Me parece que entiendo tu idea de no contarlo. Ni siquiera incluirlo en esta lista. Pero teníamos que nombrarlo porque teníamos que denunciar la injusticia que se vivió. Es que por ese juego quebró la... Le fue mal a la Wii U. Está bien. El último clavo en la Toad. Está bien. Entonces no tenemos un Animal Crossing válido. Sí tenemos un Zelda. Tenemos tres Zeldas en Wii U. Sí. Pero también Zelda propio. Todas las versiones de otros juegos de consolas. Tenemos la versión HD de Twilight Princess. Y la versión HD de Wind Waker. A mí no me gusta cómo se ve la versión HD de Wind Waker. ¿No te gusta la versión HD de Wind Waker? Ese es el que iba a destacar como... Che, esta es la versión definitiva de Wind Waker. Donde para mí el estilo se lució del todo una vez que llevas tan en HD. No, para mí no. Porque sí lo es a nivel gameplay porque arregla cositas que tenía Wind Waker que estaban medio mal. Pero no, visualmente para mí tiene un efecto de bloom. Es verdad que el bloom es mucho. Pero no queda feo. Yo este juego lo banco. Este es el que quiero que saquen en Switch también. Es el que estoy esperando mi oportunidad para jugarlo. Porque nunca pude jugar Wind Waker. Y después sí. El Zelda más propio tal vez de Wii U sería Breath of the Wild. Porque es un Zelda nuevo que sale en esa consola el día de lanzamiento. Pero es el día que sale la Switch. Y ya está. Conozco gente que lo jugó en Wii U. Porque era la consola que tenía y no tenía tantas ganas de tener una Switch. Pero es el Zelda de Switch. Lo siento Wii U. Pero es el Zelda de Switch. Pero bueno. Sí. Otra vez. Si tenés una Wii U es tu única chance de jugarlo. Es uno de los mejores juegos de los últimos 10 años. Tal vez 20. Es muy bueno. 30. Bueno. Bueno. Es un montón. Después un Smash. También Rippy ya lo nombró. Tenemos un Smash que salió a la par con... ¿Qué es el Smash 4 este? Es el 4, sí. ¿Y está bueno? Sí. ¿Tiene todo? Sí, sí. Está buenísimo. Es... O sea. El Ultimate es como el Splatoon 2 de... Ok. De este Smash. Está bien. Está construido sobre esa base. Tiene más sentido jugar este Smash que Splatoon 1 a esta altura. Sí. Porque Splatoon 1 es superado por el 2 sobre todo porque es el más nuevo y porque es un juego online. Sí. Smash me parece que es algo. Podés jugar más offline, te sacás las ganas de tener un Smash. Jugando el de Wii U me parece que está bien. Eh... Un Yu-Gi-Oh me parece que no tenemos. Eh... Mi investigación... Ah... Digo que no tenemos porque lo que pasa con la retrocompatibilidad de la Wii U hace que todos los juegos de Wii funcionen en Wii U. Claro, tenés los de Wii. Entonces la gente te manda a jugar los Yu-Gi-Oh de Wii. Pero yo no encontré referencia y si alguien en los comentarios sabe la verdad, lo escribe... Qué poco que te quiere la persona que te manda a jugar un Yu-Gi-Oh de Wii. Te quiere poco. Sácalo de tu vida. Esa persona la tenés que sacar de tu vida. Bueno, va a haber foros enteros que va a haber que cerrar. Entonces, gracias a estas declaraciones porque esa gente... No me parece mal. No me parece mal cerrar. Y está muy bien. Y con eso cerramos como la línea principal de bueno, estos son los juegos de Wii U que están ahí, no sé qué. ¿Qué más tenemos que agregar? ¿Qué son los imprescindibles? Tenemos un Pikmin 3. Tenemos un Pikmin 3 que sale ahora en Switch. Que sale ahora, podés jugar la demo y ya estás. Está muy lindo. Juegos la demo, es muy lindo. El Pikmin lo que pasa es ese juego que cuando lo explicás a una persona y decís, tenés que jugarlo porque está buenísimo. Se trata de esto, la persona que te escucha te dice, no me está dando ganas de jugar esto. Creo que me estás explicando. Pero en el momento que lo jugás, decís, ah, esto no hay forma de que sea divertido, pero lo es. Eso es Pikmin. Welcome to Pikros. Esa es la situación que estás describiendo. Exactamente. Pero sí, confío. Jugué al principio de la demo un poquito y me gustó. Lo estoy esperando entero en Switch. Pero es uno de los títulos que nos trajo la Wii U. Como también es Captain Toad Treasure Tracker. Que también está en Switch. Que también está en Switch, creo que vos lo tenés, Juan. Yo lo tengo, es hermoso. Es hermoso, también está en Switch, también jugué la demo. Es de estos que tenían una especie de función táctil con el gamepad, pero que fue resuelto con un giroscopio en un segundo y listo. Está el peor Paper Mario. No, el peor Paper Mario. El peor Paper Mario. Y va, eso dice la gente. Yo no lo juegues, pero les creo. Está bien. Por lo que vi, les creo. Está el Pokken Tournament, que también está en Switch. El Tokyo Mirage Session, que es un juegazo. Y está en Switch también. Ese lo tenemos en Zona Fantasma. Yo lo jugué en la cuenta de Zona Fantasma. Sí, por favor. Tengo jugué. Uli, no tenés persona en Kozo, pero tenés este, que es glorioso. No son lo mismo. No son lo mismo. Gracias, Juan, por mandarme esto. Ante la mentira de Afro, que solo quería que me juegue un juego con personajes. Pasa que el Afro ve Waifus Idols y ya está. Y como va adentro de cabeza. Se tira la pileta, no se fija si está llena. Está llena de Waifus Idols, Afro. Ahí va, de cabeza. Pero es un buen juego. Es muy divertido. Me han dicho que es un buen juego. No, yo le habré metido 15 horas. Y es muy divertido. Bien. Tenés el primer Hyrule Warriors. Bien. El mejor género de la historia de los videojuegos es el muso cruzado con probablemente la franquicia más importante de la historia de los videojuegos. Hacen una mezcla, un maridaje perfecto para hacer un juego que sea muy fácil trasladar a Nintendo Switch y poder llevárselo y refriárselo en la cara afro para decirle, mirá, el goti de la vida, afro. Escuché gente refiriéndose al Hyrule Warriors nuevo, que es el que va a contar la historia de los 100 años de la guerra antes de Breath of the Wild. Age of Calamity. Age of Calamity. Diciendo, no me gustó que hagan eso. Me gustaba la historia del Hyrule Warriors original. Me gustaba el vale todo que estaba por sobre todas las decisiones estéticas tomadas en el primer Hyrule Warriors, que ahora está anclado en otro juego que me gustó mucho y entonces me mezclan todo. Ojalá todos los que digan eso sean estériles, así no se reproducen. No, no, afro. No se reproducen y no traen. Afro está pidiendo pena de muerte ahora de vuelta, viste. No, no, no. A nivel guerra mundial, afro, por declaraciones similares. Estoy pidiendo que no se reproduzcan, no más. No estoy pidiendo. Que termine ahí su linaje con ellos. Mirá, yo... Es alguien que está festejando la libertad de alejarse de un canon y jugar con una... en propiedad intelectual, me parece. Claro. Ah, ¿sabés qué juego está en Wii U, boludo? Este es ReCostra Escondido. Lo acabo de ver de pedo. Y este es buenísimo. El Cozo. El Cozo. ¡Qué juegazo! ¡Qué botardo de la vida! El Cozo, boludo. El Fatal Frame. Project Zero, Maiden of Blackwater. Creo que tiene otro nombre, Fatal Frame algo. El Fatal Frame de Wii U, se llama. El Fatal Frame de Wii U, que es el juego que tuvo que haber salido... El juego que tenía que salir apenas todo el mundo vio cómo era el control de la Wii U. Y tardó lamentablemente mucho tiempo en salir. Está buenísimo. Ese es uno de los juegos que me decís, sale hoy en Switch y me vuelvo loco. Está en la lista de Juan se vuelve loco. Es este juego en la lista de Juan se vuelve loco. Yo me había olvidado que existía, lo acabo de ver en una lista así. Acompañado del Game & Wario. Y el Xenoblade Chronicles X. Son los tres juegos que Juan se vuelve loco si salen. Ahí vamos con Game & Wario. Ahí vamos con Game & Wario. La gente que no tiene idea qué Fatal Frame en su casa eran unos juegos de terror donde vos tenés que sacarle fotos a los fantasmas. ¿No? Sí, claro. La premisa básica. Y entonces teniendo una Wii U donde tu control es como una pantallita y puede ser usado como una cámara es como el contexto ideal para un juego de fantasmas que le saca fotos. Claro. Game & Wario. ¿Qué es? Game & Wario es un WarioWare pero de Wii U. ¿Nunca has jugado a un WarioWare? WarioWare es un party game de minijuegos súper frenéticos, súper over the top, súper japoneses. Un delirio uno tras otro que son increíbles, divertidísimos. No te vas a reír nunca, nunca con un Mario Party como te vas a reír con un WarioWare o con este Game & Wario. ¿Jugás con más gente también? ¿Hay un tablero? ¿Cómo es? Sí, encima son como... ¿Cómo la palabra busco en español? Pero son minijuegos súper rápidos. Es como un lightning round de minijuegos. Y te va tirando uno tras otro. Microjuegos le dice el juego. Lo llamo. Durán tres segundos, una cosa así. Y que tenés que realizar una acción muy específica. Claro, parte del desafío en realidad es entender en esos tres segundos qué es lo que tenés que hacer. Es como ese es el chiste. Y cada vez vas subiendo más la velocidad y... Y nada, son muy graciosos. Aparte lo que tienen es muchísimo estilo. Claro. Porque cada minijuego, cada segmento del minijuego cambia un poquito la estética, cambia un poquito la onda. Es una mezcla de lenguajes recopadas. Es como una... Definitivamente... Uno de los juegos que me decís... Sale día uno. Es así. Incluso lo voy a jugar solo. Y va a ser un bajón porque nadie va a querer jugar conmigo. Pero es muy divertido. Igual se la re bancaba. Va, yo los jugué todos solos. El único que jugué con gente fue el de Wii. Pero los primeros de Game Boy y los de DS. Jugarlo solo era re divertido. Era re divertido. Después, estoy viendo una lista de juegos que descargué de manera offline en la preproducción de este programa. Pero estoy viendo uno que nombramos pero que me parece bien agregarlo a la lista de forma oficial. Que es Donkey Kong Country Tropical Freeze. El mejor Donkey Kong. Según Afro. Segundo mejor. Hermoso plataformero 2D. Está en Switch. Está en Switch, obviamente. Yo te voy a sumar uno, Uli. Sí, uno que es como... Creo, no sé si está en Windows este. A ver. Lo voy a buscar en Steam. A ver. Pero hay un juego que yo creo que era exclusivo de Wii. Que se llamaba Devil's Third. Que es... Sí, es de Wii U. Es un juego tan ofensivo, falopa y estúpido. De la mano de una empresa llamada Valhalla Game Studios. Que era como una empresa tratando de imitar el camino a lo Platinum o lo Grasshopper. Fallando estrepitosamente. Pero es tan malo que es bueno. Es tan malo que es bueno. Es un hack and slash shooter en tercera persona. Donde sos un ruso que tiene todo el cuerpo tatuado con jeroglíficos japoneses. O kanjis o cosas chinas ahí. Y sos como una especie de asesino ruso súper famoso. Me acuerdo que sabía que todos los revoludeaban en todos lados. Qué bien. Era un meme. Es excelente. Es tan malo que es excelente. Bien. Después tenemos el otro que estuve chusmeando un poquito esta semana. Ballonetta 2. Creo que no. Sí. También está en Switch. También está en Switch. Increíble lo que se ve en Switch. Yo me había olvidado. Después de jugar un montón de Nier Automata. También de Platinum Games. Puse Ballonetta 2. Dos segundos. Y corre 1080 a 60 FPS. Es espectacular lo que se ve. Al toque perdí contra un jefe porque lo dejé por la mitad. Porque tampoco me gusta tanto Ballonetta. Tengo que empezar a hacerme con esa idea. Pero. Un gran juego. También está ahí a mano. Se ve muy bien. Exclusivo de la consola que después salió para cualquier lado. ¿Qué más tenemos? New Super Luigi U. Creo que ya ahí hemos cubierto. Doctor Luigi. Hay un Doctor Luigi. Estamos tocando fondo. Doctor Luigi fondo. Doctor Luigi fondo mal. Pero existe. Existe. Y hay que valorarlo. Está bien. Me gusta. Sí. Es el fondo del tarro. Doctor Luigi fondo. Pero está bien. Es rasqueteando. A ver qué hay. Es más. El Doctor Luigi está abajo de la pintura. Es como que rasqueteás. El fondo del balde. Sale la pintura. Y abajo está el Doctor Luigi. Habían pintado encima. Pobre. Pobre Doctor Luigi. Pero bueno. Creo que eso es un panorama. Por todos los juegos. Que tenés que experimentar. Si tenés una Wii U. Que te podés asomar. Si vos decís. Che. Qué juego en esta consola. Que me prestó alguien. Tenés esto. De acá podés elegir. Cuáles de estos. Puedo jugar en otra plataforma. Por ahí. La verdad me dieron ganas. Y lo voy a comprar en Steam. Porque está barato. Muchos de ellos también están. Y si no. Están. O van a estar en Switch. Si hay alguno que no nombramos. Y están ofendidísimos de eso. O si saben cuál es el Yu-Gi-Oh que estaba en Wii U. Y que en los foros no se animan a decirlo. En los comentarios. Los leemos. Porque esta sección también se hace un poco con ustedes. Porque me sirve muchísimo. También le agradezco de antemano al oyente. Que vas a dejar la lista de todos los juegos que nombramos. Porque yo sé que existe. Y yo sé que lo quiero. Aún sin saber quién es. Excelente. A mí me gustaría saber algo Uli. Me gustaría saber cuál es el paradero de la Wii U de Rippy. Porque estoy con una manija de jugar Snowblade Chronicles X. Que no puedo más. Me tiemblan las manos. En este momento está en la casa de conocido youtuber. Así que es conseguible. Es fácil. Listo. Casa de conocido youtuber. Está muy bien. Está muy bien. Bueno Uli. Muchas gracias por este momento. La verdad que yo sé que es muy difícil. Muchas gracias por dejarme hacerlo. Es muy difícil hacer algo con la Wii U. Pero nosotros podemos hacer cualquier cosa. Se puede. La verdad que se puede. Y es un buen momento para concluir este episodio del Cerebro de la Bestia. No hay noticias nintenderas esta semana. Porque eran todas bastante falopa. La única que podemos rescatar. La única que podemos rescatar. Era que el Fire Emblem original llegue a Switch. ¿Estás contento Afro? Sí, pero te lo van a cobrar. No, el listo Afro no está contento. No, porque tendría que haber estado en la Netflix. Muchas gracias por acompañarnos. No vamos a darle esta oportunidad a Afro de rantear. Se la vamos a cortar acá. Pero tiene razón. Seguro tiene razón. Seguro tiene razón. Aparte va a salir 20 dólares seguro. Afro. Hijos de puta. 40 dólares Afro va a salir. Vas a ver, vas a ver. Y lo único que le hicieron es ponerle un patch de idioma. Es tremendo. Hijos de puta. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba la bestia poden. Twitter, Instagram es donde más nos comunicamos. Si quieren ser parte de mejores amigos en Instagram. Tienen que ir a patreon.com barra zona fantasma tv. Y en Mercado Pago. Links en la descripción. Y nos mandan un DM. Nos escriben y dicen. Chicos, chicos. Sí. Soy parte de un Mercado Pager. Soy un Patreon. Agréguenme a mejores amigos. Si los agregamos hay un montón de contenido exclusivo. Mejores amigos. Que pasan todo. Mirá. Les diría que casi todos los días hay contenido. Y si no lo ven es porque tienen los ojos cerrados. Es así. Ojo. Porque hay un montón. ¿Sabes qué? Abran los ojos. Abran los ojos. Zona Fantasma TV es donde se cuelga la versión audiovisual. De este podcast en YouTube. Y el grupo La Armada Fantasma. Que es donde se reúne como una especie de foro. Pero dentro de Facebook. Toda la gente que le gustan los contenidos a la Fantasma TV. Así que muchas gracias por acompañarnos. Uli. ¿A quién le querés dedicar este programa hoy? Este programa se lo voy a dedicar a todas las personas que tienen en su casa. Una consola prestada. De un amigo. De un primo. De un familiar. Y que. Nada. Agradezcan ese regalo que es una consola prestada. Que es algo lindo. Excelente. Un abrazo para todos ellos. Y voy a inaugurar una pequeña nueva sección. Que se llama. Afro ofenden personas. O afro ofende a la audiencia. O afro ofende. ¿No? Título pendiente. Lo podemos trabajar. Afro ofende. Y te voy a permitir tirar un tweet que ofenda a gente afro. Ahí. Ok. Al final de cada episodio. Necesitas tu gimmick. Y te lo voy a dar en este momento. El afro ofende. Me gusta. Me gusta. Y aparte es como cierre final. Es como la moraleja de He-Man. Al final del capítulo. Sí. Es para que te puten en los comentarios. Yo no tengo nada que ver. Me parece. Claro. Es eso. Está bien. Ah. Qué difícil. Me agarraste totalmente desprotegido. Pero sí. Tenés algo. Tenés algo para ofender a cierto sector. Ahí de nuestra audiencia. Que va a salir. Ya venimos tirando la del Pokémon. Digo. Buscate una nueva carta también. Pero. Yo sé que tenés posibilidades. Tengo otra. Tengo otra. Y la tiro acá. Dale. Bueno chicos. Recuerden. Que. Los Dark Souls. Son juegos que están mal diseñados. Uy. Adiós. Hermoso. Tremendo. Me tembló la silla. Del afro ofende. Recuerden siempre. Si se van a enojar. Que sea con afro. Nos vemos en la próxima edición. De. El cerebro. De la bestia. El cerebro. El cerebro. El cerebro. El cerebro.